clasificación de carbohidratos acá dice que los carbohidratos más simples son aquellos que no pueden ser hidrolizados cuando uno dice hidrolizar, que es un término rearchi estudiado, manoseado, conocido por todos cuando uno químicamente dice que algo no puede ser hidrolizado significa que no puede ser rompido, escindido mediante agua la hidrólisis no es otra cosa que la ruptura mediada por agua una hidrólisis utiliza agua para romper, para escindir y las hidrólisis a nivel de un sistema biológico, de una célula, de cualquier organismo ocurre casi siempre mediada por una enzima y una enzima es una proteína entonces estamos diciendo que los carbohidratos más simples que existen son aquellos que no pueden ser hidrolizados en carbohidratos más simples y estos son llamados monosacarios mono significa uno este término sacario es un término bastante antiguo hoy en día se ocupa mucho el término carbohidrato simplemente pero bueno, monosacario significa un carbohidrato formado por una única unidad es una única molécula no hidrolizable ahora también aquí tenemos que preguntarnos si algo es hidrolizable entonces ¿qué tipo de grupo funcional tiene? cuando un carbohidrato sí puede ser hidrolizado bueno, cuando hablamos de un carbohidrato hidrolizable por ejemplo, un disacárido, un trisacárido, etcétera estamos hablando de carbohidratos que en la estructura química tienen el grupo funcional acetal o cetal ya en términos genéricos ¿ok? el grupo funcional cetal entonces si esa materia no la repasaron lo suficiente para la prueba les animo a que vuelvan a repasar la química de compuestos carbonílicos particularmente las reacciones de adición nucleofílica a carbonilos y formación de acetales esa materia la vamos a ocupar ahora bueno, aquí dice sobre una base molecular los carbohidratos que sufren hidrólisis para producir solo dos moléculas de monosacárido o sea, dos moléculas de monómero son llamados disacáridos entonces aquí hay otro término que se ocupa bastante en todo lo que es la química de polímeros aquí hablaríamos de dos monómeros un monómero es la mínima unidad estructural con la que se va encadenando y formando un compuesto más complejo un polímero entonces, técnicamente hablando la mayoría de los carbohidratos se pueden enlazar como monómeros para formar carbohidratos más complejos de tipo polímeros dice, aquellos que generan tres moléculas de monosacárido fruto de una hidrólisis se llaman trisacáridos tri de tres, etcétera dice acá que los carbohidratos que al hidrolizar generan dos a diez moléculas de monosacárido algunas veces son llamados oligosacáridos porque generan poco oligo recuerden que ese es un prefijo que significa poco oligosacario los carbohidratos que generan un gran número de moléculas de monosacario sea mayores a diez son llamados polisacarios ahora porque esto es importante por cuanto los carbohidratos concatenados perdón los carbohidratos concatenados pueden cumplir dos grandes funciones una función es la función energética me refiero a que los carbohidratos son fuente de energía a nivel celular y cuando vean bioquímica van a estudiar en profundidad este tema porque todos los organismos vivos independiente del reino al que pertenezcan pueden ocupar los carbohidratos para generar ATP para generar energía química en otras palabras por lo tanto una de las grandes funciones de los carbohidratos es proveer la energía necesaria echar a andar toda la maquinaria energética de las células y la segunda función es la función estructural muchos carbohidratos por ejemplo las células de algas tienen una estructura de tipo pared celular que es una pared celular en base a carbohidratos y ya vamos a ver cómo y créanme que ahí hay una diferencia muy sutil entre lo que es carbohidratos energéticos y carbohidratos estructurales lo que cambia es cómo se conectan entre ellos eso va a determinar la función que tienen entonces a mí me interesa aquí nadie se va a quedar con una idea genérica ya de un polisacario así por encima sino que el detalle ustedes tienen que ser capaces de reconocer los enlaces y cómo se enlazan entre sí estos monómeros para formar moléculas más complejas entonces observen lo siguiente aquí ya hay una representación sencilla pero bastante pedagógica que nos muestra dice acá un mol de maltosa un disacario ¿por qué? porque vemos que hay dos moléculas conectadas por este átomo de oxígeno ahora dicho sea de paso vamos a encontrar muchas representaciones obviamente estas dos moléculas están simplificadas están incluso hasta pintadas de color verde le faltan grupos funcionales acá que lo están omitiendo por simplicidad como ya habíamos visto para la prueba anterior este sería un sistema de proyección de Haworth y faltan acá los hidroxilos es una representación plana de una molécula que tiene una conformación como bien saben de tipo silla bueno algunas veces el oxígeno se representa así el problema es que acá nos hace mención a la estereoquímica el oxígeno conector y algunas otras veces ustedes van a ver cosas como lo que voy a dibujar aquí al lado van a ver conexiones donde el oxígeno conector lo dibujan de esta manera y ahí el otro carbohidrato entonces uno dice ¿qué es esto? ¿por qué esta manera? sí mucho cuidado no se vayan a confundir es una simplificación del conector oxígeno entre los dos carbohidratos y no significa que aquí abajo tengamos un CH2 y que al otro lado también haya un CH2 sino que es como que el enlace continuo lo dibujaron quebrado pero mucho cuidado porque esta ya es una convención y lamentablemente estas representaciones de este estilo no provienen del mundo de la química orgánica sino de libros de bioquímica y otras cosas un poco más laxas en la rigurosidad de cómo representar una molécula entonces pero por convención todo el mundo entiende que ese oxígeno es un conector y que no hay nada más entre medio o sea que estos vértices que están aquí abajo o si es que lo dibujan para arriba como sea esos vértices ahí no son carbono CH2 no, no hay nada sino que el oxígeno conecta de lado a lado acá dice que por hidrólisis ácida H3O más o sea una molécula de agua unida a un protón por lo tanto medio ácido por hidrólisis ácida podemos romper este sistema dando origen a los dos mol de glucosa o sea estamos formando los monómeros a partir de los cuales se había sintetizado este disacárido maltosa llamo porque aquí dice maltosa y no otro nombre tiene que ver con cómo están conectados estos dos o sea la misma glucosa puede dar origen dependiendo cómo se conecte a maltosa o a otra cosa distinta todo va a depender de cómo se conecte nos da lo mismo la conexión ahora observen lo siguiente en en este caso de acá tenemos que este carbono es un carbono de tipo acetal ok es un carbono acetálico tiene un centro quiral ahí que acabo de marcar con este punto ahí tenemos un centro quiral es un carbono acetal es un carbono unido a dos oxígenos cuando uno hace hidrólisis es precisamente este centro el que se hidroliza lo que se va a romper acá es el centro acetal va a ocurrir el fenómeno inverso a la formación del acetal en el carbono acetal por lo tanto dicho carbono el carbono acetal es siempre en nuestra numeración el carbono uno tenganlo presente ese es el carbono clave a partir del cual vamos a hacer nuestros análisis tanto de ciclación como de polimerización y de ahí uno sigue en el sentido hacia abajo o sea no hacia el oxígeno y por lo tanto tendríamos carbono dos carbono tres carbono cuatro carbono cinco y ahí se nos acaba si es que más cadena sería para arriba carbono seis o lo que ustedes quieran en el mundo de la bioquímica es muy común que cuando uno numera un carbohidrato también lo numeran de esta manera pero le le colocan además una prima o sea coloquen aquí que este es el carbono uno prima este otro sería el dos prima el tres prima el cuatro prima el cinco prima y ya vamos porque eso tiene relación con de nuevo con criterios objetivos de nomenclatura orgánica sino que es para diferenciarlo de la numeración de una base nitrogenada cuando estamos hablando de carbohidratos que forman parte del ADN del material genético o sea carbohidratos que están formando o prestando una función estructural veamos la parte de aquí abajo fíjense que este está unido pareciera ser que al revés acá y aquí dice un molde sucrosa ah pero antes de permítanme detenerme un segundo más porque estas imágenes son súper pedagógicas ya son muy sencillas pero muy pedagógicas fíjense en lo siguiente si ustedes enumeran acá el otro carbohidrato que está a la derecha ya el carbono uno sería este el carbono que tiene los dos oxígenos ese es siempre el uno como dato el carbono que está unido a los dos oxígenos al oxígeno del ciclo y a otro oxígeno que está conectado o está libre ese es siempre el uno entonces si ustedes cuentan ahí vamos a decir que acá tenemos una unión del tipo uno cuatro porque tengo la unión entre el carbono uno uno prima que le pusimos y el carbono cuatro entonces olvidémonos por un segundo de los prima y todo eso este sería el carbono uno con el cuatro del otro por lo tanto esta es una unión uno cuatro o uno coma cuatro glicocídica el término glicocídico significa glucócido otro término también antiguo para hidratos de carbono glicocídico significa que es una unión de dos monómeros de carbohidratos uno cuatro porque están unidos a través del carbono uno y del carbono cuatro por un oxígeno que funciona como puente entre ambos bueno veamos ahí mismo aprovechando que tenemos la imagen maximizada en la estructura de abajo cambia esta situación porque tenemos que es el carbono uno del carbohidrato glucosa que está en color verde con y ahí ustedes se tienen que preguntar y para el otro lado ¿cuál será el carbono uno de este carbohidrato ciclado con forma de cinco? o sea lo que tenemos acá es una forma furanosa una forma furanosa conectada a una forma piranosa sería el carbono uno también porque dicho carbono está conectado a dos oxígenos entonces esta sería una unión del tipo uno coma uno glicocídica ¿ya? lo abrí yo así uno coma uno glicocídica a ver voy a bajar un poquito el grosor del trazo ok ok entonces repito es una unión del tipo uno coma uno glicocídica que por hidrólisis ácida se rompe y por lo tanto libera un mol de glucosa más un mol de fructosa entonces aquí ya son dos moléculas distintas se pueden combinar entonces de manera distinta por supuesto se pueden combinar de manera distinta distintos tipos de monómeros para generar distintos tipos de polímeros y aquí abajo hay una representación esquemática que nos muestra de manera general cómo es un polisacárido fíjense que tenemos muchas veces aquí dice M muchas veces repetido el monómero glucosa y mediante qué unión mediante la unión uno cuatro entonces aquí tenemos que es el carbono uno conectado al carbono cuatro después es el carbono uno conectado al carbono cuatro se repite en este polímero la unión uno cuatro que habíamos visto delante pero todavía queda ver el detalle cómo es la estereoquímica de esa unión en este caso se hace mención a que este polímero polisacárido corresponde o bien a un mol de almidón o bien a un mol de celulosa entonces ustedes dirán pero bueno cuál porque no son idénticos el almidón no es lo mismo que la celulosa bien saben ustedes que el almidón es una forma de almacenamiento de energía para los organismos vivos o sea cuando los carbohidratos quieren ser almacenados en una célula se pueden almacenar en forma de almidón se pueden conectar de manera indefinida las glucosas para dar origen al almidón ¿con qué unión? con esta unión uno cuatro que estamos mostrando acá que es una de las uniones más comunes la uno cuatro pero también con esta misma unión uno cuatro se pueden conectar indefinidamente para formar celulosa otro polímero bueno la celulosa es un polímero estructural para formar una pared celular por ejemplo el almidón no es una fuente de energía que se hidroliza para formar ATP para ser gastado consumido por las células según necesidad entonces la pregunta ¿cómo los puedo distinguir? eso va a depender de la estereoquímica de la unión a partir de la estereoquímica perdón a partir de la estereoquímica vamos a saber si es almidón o es celulosa no basta con decir que la unión es uno cuatro la unión todavía tiene otras particularidades más estereoquímicamente hablando que pueden diferenciar si es que un polímero es almidón o celulosa entre otros bueno de la misma manera si nosotros este polisacario sea almidón o celulosa lo hidrolizamos se va a ir rompiendo 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 y va a generarse N mol de glucosa libre ahora ustedes bien saben por ejemplo nosotros las personas no podemos consumir celulosa pero si podemos consumir almidón consumimos a diario almidón bueno porque tenemos las enzimas necesarias para poder romper el almidón si ocupa agua pero ya les dije toda esta ruptura no es que el agua solita venga acá y rompa sino que todos estos procesos de ruptura son mediados por enzimas nosotros tenemos las enzimas necesarias para romper el almidón con presencia de agua en el medio acuoso del cuerpo para generar los glucócios libres y poder absorberlo y consumirlo pero no tenemos la maquinaria enzimática las personas los seres humanos para poder digerir celulosa muchos animales si lo tienen obviamente todos los animales que comen pasto todos los rumiantes tienen las enzimas necesarias para romper celulosa o sea esto ya nos dice que esta unión puede ser distinta 1-4 sí pero con una estereoquímica distinta bien ¿cómo se crean los carbohidratos? ¿cómo se sintetizan dentro de un organismo? bueno los carbohidratos no se sintetizan de cero en los animales sino que en las plantas sea cual sea su origen sabemos que todas las plantas o las células de las plantas son capaces de incorporar dióxido de carbono gaseoso del medio ambiente incorporar agua y gracias a la acción de la luz solar en un organelo llamado cloroplasto eso ustedes probablemente ya lo saben se biosintetiza a partir de estos precursores tan sencillos observen la belleza de este proceso esta es una de las ecuaciones químicas más simples que hay pero la paradoja es que esto no puede ocurrir en el medio ambiente o sea en el medio ambiente estamos llenos de dióxido de carbono estamos llenos de agua están juntos estos dos hay energía solar abundante pero no se forma carbohidrato de manera espontánea no se va a formar por mucho que ustedes mezclen estos ingredientes dejen pasar tiempo sigan añadiendo incrementando la energía no se va a formar un carbohidrato con una estructura definida es necesario que este proceso se lleve a cabo dentro de un organelo que es una maquinaria fantástica de tipo irreductible por cierto como lo es el cloroplasto y dentro de este organelo hay algunos cofactores como la clorofila que estoy mostrando acá que es una molécula complejísima desde el punto de vista heterocíclico si ustedes se fijan tenemos varios anillos de pirrol o sea son heterociclos de 5 nitrogenados coordinados a un átomo de magnesio o sea la belleza de este proceso es que aquí tenemos una molécula orgánica heterocíclica un metal como lo es el magnesio energía solar un gas y agua o sea todo esto se está mezclando de manera perfecta para generar un carbohidrato por ejemplo glucosa esta podría ser perfectamente la biosíntesis de glucosa y por si fuera poco se libera oxígeno que nos sirve a nosotros todos los que las personas y los animales que no podemos generar el carbohidrato por nuestro propio metabolismo pero en plantas ya sea marinas o terrestres se puede formar con este magnífico proceso irreductible un carbohidrato este es el ejemplo de todo un proceso irreductible un proceso irreductible es aquel donde ustedes tienen que tener todo o nada funciona son procesos del tipo todo o nada porque si ustedes por ejemplo no tienen el gas si no tienen agua si no hay radiación sola o cualquier otra cosa si no hay cloroplasto si no hay magnesio si la clorofila tiene un error estructural por ejemplo que uno de los pirroles no estuviera ni siquiera uno de los pirroles si uno de los nitrógenos no está el proceso ya no va a funcionar es perfectamente complejo donde todo se está integrando de manera irreductible esos son los sistemas de complejidad irreductible que tenemos en los organismos vivos y que no se pueden formar de manera secuencial por etapas de manera gradual sino que es como que todo fue ensamblado de manera instantánea de una para poder cumplir una función específica determinada y en este caso esa función es la biosíntesis de un carbohidrato ok voy yendo de manera gradual porque ya nos vamos a ir metiendo más complicado en la parte química de esto y ahora la pregunta que queda por resolver es bueno y para qué se ocupan estos carbohidratos ya dijimos que son importantes estructuralmente para formar por ejemplo celulosa que es una molécula polimérica dura resistente capaz de dar origen a una pared celular pero por otra parte está el rol energético de los carbohidratos y como podemos ver acá observen la primera ecuación que está acá arriba acá dice que bueno esto que está acá es la molécula simplificada de un carbohidrato está dibujado de una manera bien particular porque si se fijan está escrito como carbono agua carbo hidrato de ahí viene el nombre pero es la estructura no es que un carbono esté conectado a una cantidad y de moléculas de agua no está la estructura completa de un carbohidrato escrita en fórmula simplemente entonces el carbohidrato cuando es combustionado o sea cuando se hace reaccionar con oxígeno dentro de la célula mediante el ciclo de Krebs nosotros no es cierto perdón no es cierto mediante el consumo redox ya mediante el consumo redox mediante el metabolismo redox nosotros hacemos reaccionar el carbohidrato con oxígeno para generar CO2 como desecho o sea se está perdiendo masa porque se está liberando CO2 al medio ambiente se libera agua por eso que los osos pueden invernar los osos ustedes saben que pueden pasar mucho y no solamente los osos ya hay otros animales que también reducen su metabolismo y son capaces de invernar por periodos grandes de tiempo hay una salamandra que es capaz de según han hecho cálculos de hibernar por años entonces como lo como lo consigue cálculos llegan a decir que hasta ese animal puede estar hasta 10 años sin comer ok yo he leído algo del tema y es verdaderamente sorprendente entonces por ejemplo uno se pregunta cosas como el agua ya porque una cosa es que baje el metabolismo pero el agua necesaria para mantener el nivel de hidratación de donde viene de reservas de carbohidratos que pueden ser lentamente oxidados para generar CO2 que se expulsa al medio y agua y de esa manera podemos mantener el equilibrio entre el agua que se va perdiendo y el agua que vamos generando a partir de nuestra reserva de carbohidratos pero se libera energía energía química entonces aquí cuando hablamos de energía nos referimos a energía química capaz de ser utilizada para la formación de ATP o sea la energía que libera los carbohidratos se utiliza mediante la bioquímica de la célula para formar esta molécula que está acá ATP y si ustedes se fijan aquí de manera desarrollada tenemos la estructura del ATP aquí abajo perdón y el ATP adenosina trifosfato recibe este nombre porque por una parte tenemos acá una base nitrogenada podemos ver que es una estructura de tipo púrica esta que está en color azul tiene una porción de 5 de tipo de tipo inidazol una porción pirimidínica con un nitrógeno anilínico bueno todo esto este heterociclo básico por cuanto es nitrogenado se llama adenino entonces tenemos la adenina conectada a una molécula de ribosa un carbohidrato el mismo que está acá arriba y luego en la posición si contamos de manera secuencial 1, 2, 3, 4, 5 en la posición 5' tenemos conectado ahí tres grupos fosfatos entonces este este compuesto ATP adenosina trifosfato es una molécula que contiene energía química y se biosintetiza a partir de adenosina difosfato ADP más un fosfato extra que es conectado entonces la pregunta es ¿cómo podemos conectar acá esto para dar origen a este compuesto gracias a la energía química del metabolismo de los carbohidratos el carbohidrato genera la energía que la ocupa una enzima por ejemplo para conseguir esta unión y cuando conseguimos esta unión damos origen a la moneda energética de la célula ustedes saben que el ATP se puede ocupar por todas las células como fuente de energía y eso es porque estos enlaces fosfodiéster aquí dicen ¿no es cierto? nuevo enlace fosfórico anídrico formado fosfodiéster también se le llama bueno estos enlaces contienen energía o sea cada vez que ahora uno rompe estos enlaces se libera energía que puede ser ocupada en otras reacciones bioquímicas de la célula entonces todo un sistema perfectamente engranado desde elementos tan sencillos como la biosíntesis hasta la molécula compleja de ATP ya vamos a entrar en el detalle más allá de toda esta estructura y la relevancia de cada uno de estos grupos y cómo están conectados entre ellos bien como los clasificamos entonces ahora a nivel estructural ya entrando a la parte molecular de este asunto nótese lo siguiente aquí tenemos cuatro carbohidratos pero están de forma libre como cadenas lo bueno es que ya habíamos introducido algo el tema cuando vimos química de compuestos carbonílicos y recordarán ustedes que el carbohidrato se define como un aldeído o cetona y aquí viene la parte clave polihidroxilado cuando digo polihidroxilado me refiero a que tiene muchos grupos hidroxilo ¿cuántos grupos hidroxilo? bueno puede tener dos por ejemplo tres cuatro etcétera va a depender del carbohidrato eso es un carbohidrato polihidroxilado acá dice en el primero una aldosa o sea un carbohidrato que tiene acá arriba en color azul un grupo funcional aldeído alt viene de aldeído la terminación osa es la terminación el sufijo típico de los carbohidratos lado al lado es una cetosa bueno aquí está en inglés pero esto se traduciría como cetosa en castellano ceto porque tenemos un grupo funcional de tipo cetona o sea el carbonilo que está conectado a dos carbonos recuerden que el aldeído está conectado a un carbono solamente y el otro extremo es un protón un hidrógeno terminal posteriormente el tercero tenemos acá que este ya está definido lo anteriores decía n o sea eran carbohidratos genéricos con n veces repetido este segmento carbono hidroxilado en el tercero podemos ver que tenemos un total de cuatro carbonos de dónde se cuenta se cuenta siempre del carbono más oxidado para abajo o sea del carbonílico tiene cuatro carbonos por lo tanto es una aldotetrosa tetro significa cuatro viene de tetra osa la terminación del carbohidrato y alto porque tiene un aldeído ahí arriba una aldotetrosa y el último que vemos acá dice que es una cetopentosa entonces de dónde lo numeramos del de más arriba entonces sería uno dos tres cuatro y cinco tiene cinco carbonos por lo tanto es una pent cetopentosa ceto porque es una cetona no es un aldeído bueno estas formas que ustedes ven acá todas estas formas tienen la facultad de ciclarse aquí tenemos la forma abierta ok y vamos a decir que la forma abierta permítanme escribirlo aquí al lado la forma abierta es la menos común o sea que estoy queriendo decir con esto que la forma ciclada es la forma más común en la cual existe un carbohidrato dentro de un organismo vivo los carbohidratos están por lo general casi todos ciclados de hecho la forma en que se utilizan como energía es la forma ciclada la forma en que se utilizan a nivel estructural por ejemplo para formar una pared celular de celulosa está ciclado para formar un glicopéptido muy importante en ciertas bacterias está ciclado siempre el carbohidrato va a estar ciclado a nivel celular pero eso no implica de que también puede existir en forma abierta pero cuál es el punto de que por lo tanto químicamente hablando la forma abierta es menos estable que la forma ciclada y el carbohidrato va a adoptar la forma más estable que es la forma ciclada ya va a ver cómo lo ciclamos tenemos que recordar si algunas cosas más cuando hablamos de carbohidratos tenemos que tener en cuenta que siempre hay carbonos quirales cuáles son los carbonos quirales los que tienen cuatro sustituyentes distintos cuál es el carbohidrato más simple que existe el gliceraldehido que lo vamos a dibujar a continuación en la respectiva proyección de feature entonces el gliceraldehido que estoy dibujando acá tiene la siguiente forma y podemos tener dos tipos ya porque solamente contiene un centro quiral sería CHO o sea miren lo voy a dibujar acá desarrollado que sería así o también uno lo puede verificar así es lo mismo CHO significa el aldehido acá está el grupo funcional aldehido y acá también CHO es lo mismo el gliceraldehido tiene un centro quiral acá y puede estar el hidroxilo hacia la derecha o el hidroxilo hacia la izquierda y el último grupo es un CH2OH o sea es un grupo de tipo aquiral porque tiene dos hidrógenos por lo tanto no es quiral ¿cuántos carbonos quirales tiene? solo uno el carbono que está representado por la intersección en la proyección de Fischer recuerden proyecciones de Fischer es muy importante ya bueno en términos generales le fue bien en la prueba así que yo entiendo de que proyecciones de Fischer es algo que ya más o menos entienden y manejan en este caso estamos mostrando dos proyecciones de Fischer que son imagen una de la otra y la primera molécula es que usted ahora mentalmente le calcula la configuración absoluta a esta que está acá la configuración absoluta para la primera es de tipo R ok si usted ahora mentalmente calcula la configuración absoluta en el primero estaría dando de tipo R y por lo tanto en el segundo estaría dando de tipo S porque es la imagen ok eso es una cosa lo otro en la estructura de Fischer cuando uno se fija en el último carbono quiral que sería este el único que tiene en la última en el último carbono quiral el grupo de mayor prioridad quedó a la derecha el hidroxilo mientras que en el otro del lado quedó a la izquierda entonces vamos a decir que cuando en el último carbono quiral el hidroxilo queda a la derecha o sea no necesariamente el hidroxilo sino el grupo de mayor prioridad que en un carbohidrato siempre va a ser un hidroxilo cuando el grupo de mayor prioridad queda a la derecha a este se le llama el D gliceraldehido y el otro es el L gliceraldehido porque está a la izquierda bueno espero que hayan recordado un poco esto porque los carbohidratos que forman parte de los organismos vivos la mayoría de los carbohidratos con los que los organismos generan energía con los que se forman estructuras son de tipo D esos son los más importantes lo que no significa que los L no se puedan ocupar en ciertas situaciones hay muchas bacterias que son capaces de ocupar los carbohidratos de estereoquímica L o sea tienen la maquinaria enzimática necesaria para poder procesar de alguna manera ciertos carbohidratos de tipo L ahora porque la mayoría son de tipo D bueno eso no lo podemos explicar en un modelo en un modelo simplista de la vida sino que es como que intencionalmente con esos carbohidratos se formó la vida y con el resto no estos carbohidratos de tipo D encajan bien en la maquinaria enzimática proteica de los organismos vivos pueden ser metabolizados pueden ser ocupados a nivel energético y estructural y los L algunos de ellos son ocupados por bacterias de manera muy particular por ejemplo en algunas paredes celulares que se yo se pueden incorporar los carbohidratos de tipo L pero los más importantes y los más abundantes son los de tipo D eso no se vayan a confundir ya porque a algunos les puede sonar no a mí me sonaba el tema de los L eso es para las proteínas para los aminoácidos entonces ahí tenemos ahí tenemos otro misterio en el caso de las proteínas se ocupan los aminoácidos de la serie L en cambio acá estamos ocupando los de la serie D pero más allá de eso el punto trascendental acá es la estereoquímica ya la estereoquímica D es la más relevante entonces vean acá si observamos por ejemplo los dos últimos esta aldotetrosa y la cetopentosa ambos están dibujados como de la serie D ahora ahora como sabemos eso vamos al último centro quiral ¿cuál? en el primer caso sería el tres ya que tenemos el hidroxilo para la derecha y en el otro caso vamos al cuatro también tiene el hidroxilo para la derecha ojo el último centro quiral no el último carbono entonces si alguien lo ve aquí abajo se puede confundir es en el último centro quiral entonces en ambos casos están proyectados como de tipo D son carbohidratos de la serie D de la serie D del conjunto D por así decirlo de la familia D ¿eso qué es lo que es? eso se llama configuración relativa no es la configuración absoluta configuración relativa y tampoco tiene nada que ver con la rotación óptica más y menos o sea dextrorotatorio levorotatorio tampoco tenía que ver con eso para qué lado desvía la luz polarizada estas tres cosas son independientes solamente quiero refrescarles la memoria porque insisto esto lo van a seguir viendo lo van a ocupar por lo tanto me interesa que no lo olviden ya configuración absoluta configuración relativa y rotación de la luz polarizada son tres cosas distintas independientes entre sí no porque una configuración absoluta sea R significa que tiene que por obligación dicho compuesto o carbohidratos ser de tipo D no no hay relación entre ellas a veces coinciden a veces no no tiene nada que ver que porque algo R tenga que ser D no son independientes ok entonces hemos entendido a nivel básico y a general la estructura de los monosacarios como cadenas abiertas que tienen varios centros quirales y que se pueden escribir como proyecciones de Fischer dejando el carbono más oxidado arriba y el más reducido abajo aquí tenemos de nuevo este mismo ejercicio de DIL de manera gráfica observen el primero el gliceraldehido dibujado en una proyección de Fischer desarrollada porque el carbono se está explicitando en el que hice yo en la diapositiva anterior el carbono no estaba pero claramente este gliceraldehido es de tipo D el que se está dibujando ahí porque el hidroxilo acá está para la derecha entonces este es de tipo D y alguien dirá ¿y qué pasa con esta cetotriosa? un carbohidrato corto sencillo que tiene dos hidroxilos uno arriba y uno abajo bueno no es ni D ni L ojo con eso porque no tiene centros quirales este es aquiral por lo tanto no hay entre comillas último centro quiral que tengamos que analizar para ver si este asunto es D o L no es aquiral tiene tres carbonos es un carbohidrato sí por supuesto de tipo cetosa pero aquiral así que también cuidado yo en la prueba se los adelanto les puedo hacer algunas preguntas de identificar moléculas clasificarlos si son o no carbohidratos si son aldosas cetosas de qué tipo triosa pentosa hay cosas de contar y analizar ya ver si son de la serie D de la serie L cuál es la configuración absoluta del último centro quiral comparar proyecciones de Fischer y ver si son o no equivalentes ese tipo de ejercicio ayuda mucho a la visualización de las biomoléculas ahora observemos que este mismo compuesto el D gliceraldehido está escrito acá con estereoquímica es la misma molécula y aquí al lado está la imagen especular ok o sea aquí pusieron un espejo bueno el D gliceraldehido que acá está dibujado plano acá está dibujado con estereoquímica recuerden el sustituyente que iba aquí para arriba va hacia atrás del plano los que están horizontales salían para adelante del plano y este estaba para abajo lo mantuvieron en el plano bueno eso es la convención propia de la proyección de Fischer y acá dice que el D es dextrorotatorio eso es lo que nos están diciendo con este más que está acá eso también se podía abreviar como D minúscula pero a mí no me gusta mucho esa notación porque se presta para confusión con la D mayúscula creo que es mejor un signo más distinto y significa dextrorotatorio insisto no tiene nada que ver una cosa con la otra no porque sea de la serie D uno va a tener que concluir de que este es un carbohidrato que rota la luz polarizada a la derecha o sea que es dextrorotatorio no no tiene nada que ver ya la capacidad rotatoria de la luz se mide empíricamente no hay forma de que ustedes puedan estimarlo de manera teórica no esto es una propiedad que se le mide a la molécula experimentalmente bueno si colocamos un espejo vamos a tener que la cosa va a quedar 100% invertida y por lo tanto obviamente si este era dextrorotatorio el otro al quedar invertido va a ser levorotatorio o sea eso se abreviaba también con una L minúscula que a mí no me gusta porque se confunde porque fíjense que en este caso como el hidroxilo queda para la izquierda por lo tanto ese sería un compuesto de tipo de serie relativa L ok este sería serie relativa L pero no tiene nada que ver con que sea levorotatorio no hay relación solamente que aquí quedó hacia la izquierda entonces y aquí lo vemos ya en un carboneato más complejo siempre el análisis de D mayúscula o L mayúscula se hace en el último centro quiral por eso que aquí abajo dice en el centro quiral de mayor numeración ok mayor el centro quiral mayor o más alto numerado ok entonces ustedes cuentan desde arriba según la convención de Fischer hay que partir siempre de arriba que es donde está el centro más oxidado sería 1 2 3 4 5 por lo tanto el carbono 4 es el último centro quiral ese ahí se hace el análisis le escucho ¿cómo se identifica si era levorotatorio de extrorotadores? no hay forma de identificarlo de manera teórica la única forma es haciendo un experimento con luz con luz polarizada incidiendo sobre la molécula en fase líquida así que no lo pueden determinar ustedes mentalmente esa es una propiedad que se calcula es un dato que se entrega ya así que no hay que estimarlo ni mentalmente ni con un cálculo ok entonces estábamos diciendo que siempre el análisis del tipo D mayúscula o L mayúscula lo tienen que hacer en el último carbono quiral acá no es cierto tenemos que este quedó para la derecha por eso que aquí dice que es D porque está hacia la derecha el sustituyente de mayor prioridad en el último centro quiral que es un oxígeno y como en el otro lado que es una cetona así que no tiene nada que ver con que sea el de hidro cetona se hace el análisis igual en el último centro quiral el hidroxilo está para la izquierda por lo tanto es L una L ceto porque tiene un grupo cetona exosa porque tiene seis carbonos una L ceto exosa y además obviamente ustedes ya son capaces de estimar si es que esto va a ser de la serie ¿cómo se llama? de la serie perdón si va a ser de configuración ROS que es otro otro tema bueno si ustedes lo estiman acá este que estamos dibujando acá para este lado este sería de la serie R y este otro va a coincidir que es de la serie S pero eso tampoco no tiene relación con D y L ¿no? muy bien ah lo último ¿por qué pusieron unos asteriscos acá? esos asteriscos significa de que cada uno de esos carbonos que están marcados con asteriscos son los carbonos quirales o sea acá tenemos tres carbonos quirales y en el último carbono quiral por eso aquí dice el carbono quiral de mayor numeración el cuatro ahí se hace el análisis y acá tenemos uno, dos, tres también aquí también tenemos tres carbonos quirales en el último se hace el análisis D o L bien entonces la notación de Fischer que podemos ver acá es la mejor de todas porque es la notación plana con líneas con un código rearchiconocido y que todos ya entendemos donde lo que está en horizontal es aquello que viene hacia delante del plano en esta otra notación de círculos todavía no es muy claro pero acá cuando uno lo hace con trazos ennegrecidos claramente entendemos que todo aquello que quedó en horizontal viene para adelante del plano este sustituyente que quedó aquí abajo va para atrás del plano y ese que quedó ahí arriba también entonces en algún momento yo les dije que sigan la analogía del cuerpo humano para recordar si los sustituyentes iban para adelante o para atrás los brazos flectan normalmente para adelante y para abajo las rodillas las piernas flectan naturalmente para atrás y de esa manera uno se acuerda sobre la convención bueno esta molécula está tres veces representada en la misma en la misma molécula ahora numeremosla permítame maximizar la primera imagen tendríamos carbono 1 que sería ¿qué cosa? un aldeído ok por lo tanto esto es una aldosa carbono 2 carbono 3 carbono 4 carbono 5 y carbono 6 por lo tanto es una aldo exosa aldo porque proviene de un aldeído exosa porque tiene 6 carbonos la terminación osa es la terminación de los carbohidratos ¿de qué tipo es? bueno ahí ustedes tienen que ver el último centro quiral ¿cuántos centros centros quirales tiene? todos aquellos que tengan cuatro sustituyentes distintos por lo tanto tenemos cuatro centros quirales marcados aquí con este asterisco y en el último el hidroxilo quedó para la derecha por lo tanto es un carbohidrato de la serie D es una D aldo exosa bien el mismo análisis lo pueden hacer en la estructura son todas equivalentes por eso aquí hay un símbolo de equivalencia ahora fíjense que la estructura cuatro también es la misma molécula pero ciclada entonces voy a maximizar para que veamos solamente la parte ciclada y vamos a hacer varios ejercicios ya porque yo sé que este asunto siempre complica un poco a pesar de que ya vimos algo de esto en la parte de carbonilo está ciclada ¿de qué manera? aquí ustedes pueden contar fíjense en lo siguiente pero antes de contar basta ver si el ciclo es de 5 o de 6 cuando un ciclo es de 6 un ciclo de 6 se parece a esta molécula que estoy dibujando acá abajo ese compuesto se llama pirano y un ciclo de 5 se parece al furano ¿qué son el pirano y el furano? son líquidos orgánicos moléculas orgánicas que se ocupan fundamentalmente como disolventes como está ciclado de 6 a estas dos formas cicladas se les llama formas piranosas aquí dice fórmulas de Hubbard fórmulas de Hubbard se refiere a las fórmulas o mejor dicho al trazado de tipo cíclico plano como lo estamos dibujando con líneas rectas los enlaces la molécula no es así esto es una simplificación ¿ok? una fórmula de Hubbard es una simplificación de la estructura ciclada muy útil por cierto bueno pero estas formas químicamente hablando desde el punto de vista de la parte de nomenclatura se denominan formas piranosas porque tienen un total de 6 átomos formando el anillo igual que el pirano entonces son las formas piranosas ya ahora contemos para entender qué es lo que es el ciclo partimos de acá del carbono 1 ahora ustedes miran y cómo sabe qué es el carbono 1 el carbono 1 se los dije delante es el carbono que está conectado a dos oxígenos simultáneamente en otras palabras es el carbono de tipo acetal bueno en este caso si somos más puristas es un hemiacetal pero ese es el carbono 1 el que está conectado a dos oxígenos ¿por qué hemiacetal? porque es un O carbono y para acá es un OH entonces es un hemiacetal ese carbono cetálico en términos genéricos es el 1 y de ahí comenzamos a enumerar hacia el carbono por lo tanto tendríamos carbono 1 carbono 2 carbono 3 etcétera carbono 4 carbono 5 y para acá arriba el carbono 6 entonces ¿qué es lo que entendemos? que el hidroxilo que estaba en el carbono 5 se cicló con el carbono 1 ahora si vamos a la proyección de Fischer aquí al lado y si hacemos este recuento tendríamos carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 carbono 5 y carbono 6 o sea lo que estamos diciendo es que el hidroxilo que estaba en el carbono 5 que sería este que estoy marcando acá y que ahora lo voy a señalar ahí con esta flecha el hidroxilo que estaba en el carbono 5 es ese oxígeno cicló con el carbono 1 acá o sea el carbono del aldeído este carbono 1 es el carbono del aldeído ese carbono 1 es el que está ilustrado acá que hagamos bien la flecha ese carbono 1 es el que está ahí ciclado con el oxígeno entonces se mordió la cola por así decirlo ya en palabras más sencillas este asunto atacó nucleofílicamente al carbono del aldeído ¿por qué? porque ya lo vimos recordar por favor química de compuestos carbonílicos los grupos carbonilos pueden experimentar el ataque nucleofílico de un alcohol o sea aquí tengo el electrófilo el carbono aldeído el nucleófilo que es el oxígeno del alcohol y por lo tanto tenemos un ataque nucleofílico intramolecular formando la estructura hemiacetálica ciclada y algo que llama la atención es que el hidroxilo que se forma acá porque este hidroxilo ¿de quién proviene este hidroxilo? está en color azul viene del oxígeno del aldeído el oxígeno del aldeído se transformó en alcohol puede quedar para abajo o puede quedar para arriba ¿respecto qué? bueno fíjense que el CH2OH está fijo acá aquí quedó de tipo trans o sea quedaron en caras opuestas el CH2OH que es el último carbono el 6 y el alcohol entonces ahí uno dice que eso tomó una disposición de tipo alfa porque el hidroxilo quedó trans respecto la cadena mientras que en el otro caso el hidroxilo quedó para el mismo lado o sea está beta que ahí está cis por así decirlo para la misma cara que esta cadenita CH2OH ¿ok? como punto de referencia quedó para arriba entonces la pregunta es ¿cuál de las dos se forma cuando el proceso de ciclación ocurre? se pueden formar ambas ahora ¿se puede formar mayoritariamente una por sobre la otra? por supuesto eso va a depender de la enzima que esté catalizando el proceso de ciclación por ejemplo ahora si no es catalizado por encima y si es nada más que por el medio acuoso de la célula se forman ambas se pueden formar ambas y aunque se formara una sola imagínense que solamente se formara esta la trans lo que ocurriría es que esto se puede abrir porque estos procesos son reversibles por eso aquí se muestra una flecha de reversibilidad química o sea una flecha de equilibrio químico todos estos procesos son reversibles y por lo tanto se puede volver a abrir y se puede después volver a ciclar y se puede que se forme la otra entonces aunque se formara una única molécula esta se puede volver a abrir y volver a ciclar y terminar de la otra disposición la disposición cis entonces por eso decimos que y colocamos un más acá significa que a partir de la ciclación se forman ambas como bien saben la forma de Howard que es bastante útil y pedagógica no es la forma real que tiene esta molécula la forma real es lo que ustedes ven acá la forma de tipo silla esta silla que estamos dibujando acá es idéntica químicamente hablando a la proyección de Howard 4 entonces voy a colocar aquí una flecha ¿Profe? Sí, le escucho ¿Cómo se puede ver si era cis o trans en la Howard? Ya, miren muy simple siempre que tengan una proyección de Howard o incluso en la silla también se puede ver pero hagámoslo con la de Howard que es la más la más sencilla digamos de visualizar para ver si el asunto es cis o trans o la palabra más empleada en este tipo de carbohidratos es alfa o beta para ello tienen que comparar el hidroxilo de la posición uno ahí lo vamos a destacar tienen que comparar el hidroxilo de la posición uno con el último carbono ¿Cuál es el último carbono del sistema? el carbono seis entonces la pregunta es ¿Cómo quedó el hidroxilo de la posición uno con respecto al último carbono del carbohidrato? porque ojo este es un oxígeno no es un carbono el último carbono está acá quedaron en caras opuestas porque este está para arriba y el hidroxilo está para abajo o sea están trans cuando ustedes vean que les da trans eso se abrevia con la letra griega alfa entonces en carbohidratos cuando uno dice un carbohidrato de tipo alfa se refiere a un carbohidrato que tiene el hidroxilo de la posición uno en disposición trans respecto el último carbono del carbohidrato que en este caso es el carbono seis ya eso sería alfa cuando comparamos con el del otro lado el hidroxilo acá está para arriba y el último carbono del carbohidrato el CH2H todo ese grupo quedó para arriba también entonces como están para la misma cara uno dice que es cis o más conocido en la terminología bioquímica de carbohidratos esto es un sistema beta ok beta significa que este hidroxilo con este grupo están cis nótese que estamos comparando solo esos dos el resto no participa de dicha comparación solamente el hidroxilo de la posición uno con el último carbono este carbono CH2H entonces como quedan para la misma cara son cis o lo que es lo mismo en química de carbohidratos beta alfibeta de hecho nosotros lo vamos a ocupar más que esto de cis y trans pero es para que entiendan que nos referimos a cis cuando están para la misma cara o trans cuando están en caras opuestas gracias profe por nada miren aquí en la imagen de abajo donde están las sillas que aparentemente uno puede decir eso es más complicado es el mismo análisis fíjense que acá el hidroxilo está para abajo de hecho acá es súper evidente que este hidroxilo está para abajo entonces ustedes lo marcan ahí y ahora dicen ya y el último carbono el CH2OH que hay que buscarlo acá está está para arriba en la proyección de silla y por lo tanto es de tipo alfa porque tienen disposición trans opuesta alfa significa que están en disposición opuesta ahora veamos el del otro lado lo mismo el hidroxilo está para arriba cuál es la diferencia que está ecuatorial en el caso anterior estaba axial entonces está para arriba y el otro el otro sigue estando para arriba porque ahí no ocurre nada y por lo tanto concluimos de que como están SIS eso se llama beta entonces lo van a poder ver porque la prueba va a haber comparativas de ambas cosas también no solamente provisiones de Hauer yo también voy a hacer algunas preguntas con dibujo así en forma de silla ya pero insisto aquí ustedes no van a estar haciendo reactividades complejas toda esta materia es más bien estructural a mí me interesa que entiendan las estructuras que sean capaces de visualizar la química estructural del proceso conocer los nombres conocer estos tecnicismos alfabeta porque esto lo van a ocupar muchísimo ahora en la parte de aquí abajo dice que en química de carbohidratos diasterómeros perdón en química de carbohidratos los diasterómeros que difieren solamente en el carbono hemiacetal o acetal que es el carbono uno básicamente son llamados anómeros y el átomo de carbono hemiacetal o acetal es llamado el átomo de carbono anomérico entonces aquí hay un término técnico ya porque la pregunta de rigor es ese carbono es quiral el carbono uno por supuesto tiene cuatro sustituyentes distintos a ver marquémoslo es un carbono quiral ok entonces vamos a colocar acá el carbono uno es quiral y aquí no se vayan a confundir en la prueba eso no significa que la alfa glucopiranosa y que la beta glucopiranosa sean enantiómeros no mucho cuidado no son enantiómeros pero como profesor si uno uno tiene una configuración y el otro está al revés sí pero para que sean enantiómeros cuál era la definición de enantiómeros son los compuestos que tienen todos los centros quirales invertidos opuestos en configuración absoluta acá el único que está cambiado es el uno todos los demás quedaron iguales comparen vean visualmente de que los demás no hay para qué calcular si son r o s pero en todos los demás ustedes ven que están iguales el único que cambió fue el uno por lo tanto no son enantiómeros mucho cuidado son diasterómeros y lo voy a escribir ya para que no quede lugar a duda son diasterómeros son diasterómeros porque tienen solamente un carbono invertido denme un segundo para solucionar un problema con el mouse por favor un pequeño segundo bien estábamos diciendo recién que son diasterómeros y no enantiómeros debido a que solamente es un único centro quiral el que está invertido y no toda la molécula ok no todos los centros quirales en otras palabras y a este tipo de diasterómeros especiales de tipo carbohidrato en que cambia la configuración de un único átomo llámese el carbono uno de tipo acetálico en términos genéricos es que se le da este nombre particular de anómeros ok porque solamente difieren en un centro anómeros olvidar perdón no olvidar este concepto de anómeros que se ocupa muchísimo ya entonces hagan el análisis acá y determinen cuántos carbonos quirales tiene la estructura estando ciclada cinco segundos para que piensen bueno claramente si nosotros consideramos el primero como también un centro quiral vean lo que pasa el primer átomo el primer átomo que sería el átomo de carbono de tipo anomérico es quiral claramente porque tiene cuatro sustituyentes distintos el segundo también el tercero también el cuarto también y aquí hay también un átomo quiral entonces esto es bien particular porque en la forma en este caso en la forma ciclada tenemos un total de cinco centros quirales partiendo del carbono uno que sería el carbono anomérico ya este mismo análisis lo podemos hacer en la estructura piranosa o sea esta estructura de Havort es idéntica a la estructura piranosa de forma de silla que tenemos aquí al lado ¿ya? ahora ¿qué significa ese símbolo raro que vemos ahí como una especie de serpiente ¿no cierto? por así decirle ese significa que es un enlace que puede estar en disposición alfa o en disposición beta eso es lo que dice acá el símbolo curvado o del enlace curvo indica alfa o beta o sea la visión tridimensional llámese alfa o beta no está especificada muchas veces se hace esto en los textos para decir que tenemos la mezcla de anómeros la mezcla del anómero alfa con la mezcla del anómero beta muchas veces por eso dibujan este enlace de esta manera ahora yo lo invito a que ahora a partir de esta estructura de jabro de al lado que es lo mismo hagamos el ejercicio inverso de generar la estructura abierta pero primero nótese lo siguiente el carbono 1 y vamos a ir correlativo para que todos lo puedan ver el carbono 1 nótese es el carbono anomérico entonces lo vamos a marcar en ambos este sería el carbono 1 y aquí al lado el carbono 1 está marcado ahí el carbono 1 y el carbono 1 ok ahí se maximizó ya y luego seguimos para abajo carbono 2 en el carbono 2 observen lo siguiente el hidroxilo está hacia abajo y acá también o sea si se les pide que transformen en la prueba ojo con esto una estructura de Hubble a una forma de silla tienen que quedar en la misma disposición los hidroxilos si alguien lo dibuja al revés se está alterando la estructura y por lo tanto la está cambiando la está transformando en otra molécula así que cuidado con eso el carbono 2 entonces aquí está para abajo ok aquí el carbono 2 está para abajo después viene acá el carbono 3 y acá también tenemos el carbono 3 ¿cómo está el carbono 3? el carbono 3 está para arriba el hidroxilo el hidroxilo el enlace del hidroxilo va para arriba y acá también va para arriba tal vez no se aprecia muy bien porque obviamente es una proyección de silla pero está para arriba en el caso en el caso del carbono 3 de tipo ecuatorial dicho sea de paso nótese que en esta forma de tipo silla tenemos que el 2 está para abajo ecuatorial el 3 está para arriba ecuatorial el 4 vamos para acá ahora el 4 está para abajo ¿cómo queda la proyección de al lado? también para abajo obviamente pero ecuatorial ahora ¿por qué está dando esto así? porque siempre en la medida de lo posible la mayoría de los sustituyentes van a quedar ecuatoriales en la medida de lo posible ¿ya? porque recuerden que la posición ecuatorial es más estable que la posición axial los sustituyentes que están en ecuatorial no tienen interacciones 1-3 diaxiales mientras que lo que queda en axial sí va a tener interacción 1-3 diaxial con los protones o con otro grupo que quede en posiciones 3 o 3 prima bueno y finalmente tengo aquí para arriba el CH2OH sobre el carbono 5 entonces acá carbono 5 también acá tenemos que el CH2OH está para arriba en el carbono 5 este sería el carbono 5 ahí apareció la imagen y aquí al lado carbono 5 está proyectado hacia arriba el CH2OH entonces ahora yo les estaba invitando a que hagamos el ejercicio inverso ya y falta poco para el recreo así que relájense vamos a tratar de hacer el problema inverso que sería transformar esta molécula en la forma de tipo abierta o sea no la forma piranosa sino la forma abierta ¿cómo lo hacemos? bueno hay una técnica muy sencilla hagámoslo en la proyección de Howard que tenemos aquí al lado para que todos lo puedan apreciar debidamente ya pongan atención voy a marcar acá el enlace que tienen que abrir es ese que acabo de marcar destacado en color verde ese enlace se va a abrir ¿ok? yo no sé en este momento ya porque tenía un pequeño problema técnico veo que cuando yo hago un trazo algo al rato se borra y después vuelve a cargar no sé si ustedes ven lo mismo o ven de manera permanente la línea verde que acabo de trazar acá yo tracé aquí una línea verde con destacador y yo veo que de repente se borra y después vuelve a aparecer pero no porque yo esté haciendo eso que esté borrándola jugando con esto sino que me da impresión de que o es un un problema de la señalización del dispositivo o tal vez solamente en mi computador se vea así espero que a ustedes se les vea continuo porque igual por ejemplo cuando hice la numeración veía que el número 5 que puse acá se desaparecía y después volvía a aparecer entonces por favor avísenme si es que tienen algún problema de visualización en algún momento bueno el punto es muchas gracias el punto es de que este enlace el enlace entre el carbono 1 y el oxígeno es el enlace que se tiene que abrir y por lo tanto la técnica para que puedan generar la estructura abierta es que ahora mentalmente esta estructura ustedes la van a rotar hacia la izquierda tenemos que hacer la rotación invertida por así decirlo entonces permítanme destacar acá esto un segundo vamos a rotar entonces la molécula hacia la izquierda y el carbono 1 ¿dónde tiene que quedar? arriba entonces la pregunta la pregunta ¿y ese carbono 1 en qué se va a transformar? bueno es un carbono ¿qué es lo que tiene unido a él? tiene unido 1H un carbono un oxígeno y algo que no está dibujado acá que yo lo voy a hacer para que a todos les quede claro tiene también un protón entonces cuando el carbono 1 llámese el carbono anomérico tiene un protón por defecto por obligación dicho carbono se va a transformar en un aldeído si dicho carbono no tuviese protón como en el caso de las formas furanosas es muy común vamos a hacer ejercicio también con furanosas dicho dicho grupo se tiene que transformar en una cetona bueno entonces dibujamos ahora la proyección de Fischer y tendríamos lo siguiente el carbono 1 entonces se transforma en un aldeído y ahora ¿cuántos carbonos son? ya los carbonos que siguen intersectados aquí sería del 1 al 5 entonces sería carbono 1 carbono 2 3 4 5 ok carbono 1 2 3 4 5 y ya les voy a explicar algo particular de esto y quiero que lo hagamos paso por paso porque prefiero que vayamos gradual a enseñarle una vía rápida que después se pueden confundir en el carbono 2 piensen en esto en el carbono 2 al rotar esto a la izquierda el hidroxilo 2 va a quedar bueno numeremos primero perdón ya sería 2 3 4 y 5 en el carbono 2 observen al rotar hacia la izquierda el hidroxilo va a quedar aquí a la derecha es como que estamos alzando levantando el carbohidrato hacia un costado hacia la izquierda esa es la convención para abrir el sistema el hidroxilo 3 va a quedar hacia la izquierda porque está para arriba de ahí dibujo los hidrógenos ya en el 4 va a quedar hacia la derecha en el 5 que va a quedar hacia la izquierda el CH2OH CH2OH y esto queda aquí para abajo porque el protón está para abajo o sea el protón queda a la derecha y para abajo la pregunta es ¿en qué se transforma el oxígeno? el oxígeno conector proviene siempre ¿de qué cosa? de un alcohol entonces tienen que dibujar acá un OH este oxígeno queda como grupo hidroxilo ok entonces lo voy a escribir ahí arriba también este se va a transformar en un OH el oxígeno conector independiente si es una forma piranosa o furanosa la que estamos abriendo se transforma en un OH ya ahora para que no quede así porque fíjense que aquí quedó raro ahora aplicamos las reglas de Fischer ya voy a copiar nuevamente el mismo sistema que tenemos acá y voy a aplicar las reglas de Fischer bueno tengo el aldeído tenemos el carbono no cierto hidroxilado a ver un poquito más grande ya tenemos el aldeído tenemos el hidroxilo de la posición 2 tenemos el hidroxilo 3 el hidroxilo 4 y acá vamos a aplicar las reglas de Fischer que dicen rote manteniendo el resto constante o sea lo que vamos a mantener constante es toda la parte de arriba el sustituyente de arriba por así decirlo y aquí abajo podemos rotar con plena libertad vamos a rotar hacia la derecha hacia la izquierda da lo mismo pero fíjense que si ustedes rotan hacia la derecha el protón va a quedar abajo y nosotros no queremos eso queremos que quede abajo ¿qué cosa? queremos que quede abajo el CH2OH entonces voy a proceder a borrar esa línea nos conviene en conclusión rotar en el otro sentido rotar así y aquí hay que ser metódico solamente recuerden la parte de arriba está fija entonces este asunto quedaría el OH el hidróxilo está subiendo va a quedar acá a la derecha el protón va a quedar a la izquierda y el CH2OH está bajando entonces queda aquí abajo ahora ¿por qué es tan importante esto? porque si lo hacen mal van a llegar a otro carbohidrato en la prueba y van a llegar a una serie distinta fíjense que en este caso particular permítanme destacarlo el hidróxilo quedó a la derecha o sea concluimos que este carbohidrato que estaba ciclado es un carbohidrato de la serie D entonces si yo les pido por la serie L o D de carbohidratos ciclados en la prueba ojo con esto una forma fácil e inequívoca de poder concluir si es que es L o D abran el carbohidrato de la manera que lo hemos hecho acá se rompe el enlace que conecta el carbono anomérico con el oxígeno y se rota a la izquierda y ahí ustedes van ordenando los sustituyentes y aquí lo dibujan como quedó pero luego aplican la regla de Fischer que dice que podemos dejar fijo un extremo y rotar el resto a voluntad y rotar el resto a voluntad significa dejar siempre los hidroxilos en horizontal y el carbono más reducido llámese el CH2OH en la parte de abajo entonces al hacer eso el CH2OH queda abajo y por lo tanto el hidroxilo queda a la izquierda porque si alguien rota al revés y dice no yo voy a rotar para el otro lado va a dejar el hidroxilo a la izquierda y el protón abajo entonces si alguien no se viene a pensar por un segundo va a decir ah este es un carbohidrato de la serie L porque el hidroxilo quedó a la izquierda no porque la proyección de Fischer no va a estar dibujada según convención ¿qué convención? la que dice que para poder saber si esto es D o L tiene que estar aquí abajo el carbono más reducido el CH2OH y ahí yo puedo de manera inequívoca decir si esto es D o L si alguien lo rota para donde sea con tal de que el hidroxilo suba si yo roto al revés insisto va a quedar el protón abajo y el hidroxilo a la izquierda y de manera equivocada van a decir que este era un carbohidrato L y no es así así que por favor atención con esto y rehagan estos ejercicios que estamos haciendo acá porque en la prueba se les va a preguntar así esto es relevante saber discriminar ya si es que algo es L o D ahora cuando tengan más práctica se van a dar cuenta que siempre que una molécula de carbohidrato esté dibujada así o sea con el oxígeno acá arriba a la derecha siempre que algo esté dibujado así y cuando el CH2H queda para arriba les va a dar que D pero insisto eso se les puede olvidar se pueden confundir la forma más fácil e inequívoca abran el carbohidrato porque también se les va a preguntar preguntas del siguiente tipo se les puede dar una estructura ciclada y se les puede pedir que encuentren la forma abierta de esta estructura ciclada y para eso tienen que repetir este proceso y llegar a esta estructura final de acá ok bien faltan dos minutos así que vamos a hacer inmediatamente la pausa tenemos hasta las 10 y cuarto así que vamos a hacer la pausa tienen hasta las 10 y cuarto para volver al segundo bloque ¿me ves? si le escucho esa rotación solo se hace un solo giro claro pero aquí tienen que determinar para qué lado les conviene rotar se refiere a la rotación de aquí abajo si tienen que aquí mucho cuidado tienen que determinar para qué lado les conviene rotar de tal manera que el CH2H quede abajo entonces cuando ustedes se dan cuenta de eso dicen tengo que rotar en este sentido y ahí queda abajo y entonces el hidroxilo queda a la derecha y por lo tanto se concluye de manera correcta que es de la serie D ok gracias por nada jóvenes tienen 15 minutos de recreo hasta las 10 y cuarto ok continuamos entonces habiendo entendido ya cómo era que a partir de una estructura ciclada podíamos saber la serie del carbohidrato ahora bien en las siguientes imágenes tenemos un esquema general que nos dice cómo es posible ciclar el carbohidrato ya sea a la forma piranosa o a la forma furanosa no voy a repetir esto mismo manualmente porque es básicamente lo mismo que vimos cuando vimos química de compuestos carbonílicos así que pongan atención a las imágenes ya proyectadas acá para poder ciclar la técnica consistía en primero ordenar el hidroxilo hacia la parte de abajo que es algo que acá lo hacen de otra manera si ustedes se fijan en esta punta acá primero rotan la molécula hacia la derecha recuerden para poder generar la forma ciclada uno tenía que rotar hacia la derecha y qué es lo que nosotros queremos formar queremos formar la forma piranosa y como la forma piranosa tiene un total de seis átomos dentro del ciclo entonces tenemos que contar desde el carbono uno hasta el oxígeno que podemos decirle el oxígeno seis prima por así decirlo que sería el oxígeno marcado acá en color rojo este oxígeno de acá sería el oxígeno que va a ciclar el sistema pero vean cómo acá parten inmediatamente rotando esto a la derecha y arqueándolo o sea aquí está el carbono uno que sería el aldeído luego el carbono dos carbono tres carbono cuatro carbono cinco o sea están arqueando la cadena y carbono seis que sería el CH2OH y luego hacen el giro como muestran acá del enlace sigma y por lo tanto los sustituyentes cambian de posición a mí en lo personal no me gusta este método porque creo que se presta para confusión creo que para ustedes puede ser más confuso prefiero que hagan la rotación inmediatamente en la forma alifática en la forma lineal que vemos acá acá yo les recomiendo personalmente hacer primero la rotación ¿con qué fin? siempre que hagan la rotación para ciclar por favor no se vayan a confundir ahora vamos a ciclar no abrir ciclar siempre que hagan la rotación en el último carbono quiral o en el carbono que tiene el nucleófilo el hidroxilo ciclante siempre tienen que rotar de tal manera que el hidroxilo quede abajo entonces dejamos toda la parte de arriba fija y eso implica que para que el hidroxilo quede abajo nos conviene rotar acá en este sentido hacia la derecha el hidroxilo baja el CH2OH sube y el protón estaría pasando para el otro lado por lo tanto observen cómo va a quedar la estructura previo a hacer todo este análisis que se está haciendo acá entonces ustedes primero se aseguran que el hidroxilo queda abajo y van a llegar a lo siguiente acá tenemos el CHO y luego tenemos el resto de los sustituyentes el hidroxilo de la posición 2 el hidroxilo de la posición 3 esta es una glucosa el hidroxilo de la posición 4 y aquí viene no es cierto la rotación entonces el hidroxilo quedó abajo por lo tanto lo marcamos en color rojo tal como está ahí quedaría acá el hidroxilo nucleófilo y vamos a tener el CH2OH a la izquierda CH2OH y el protón a la derecha entonces ahora sí con el nucleófilo dibujado de manera vertical y con el electrófilo acá arriba también en vertical ahora procedemos a ciclar o sea ahora hacemos esto de girarla hacia la derecha ok para poder efectuar la ciclación que es lo que tenemos acá arriba o sea al hacerlo así nos va a quedar al tiro el hidroxilo en esta posición de acá nos va a quedar de manera inmediata a ver veamos si es que está proyectado abajo no no está proyectado entonces yo se los dibujo acá lo que estamos diciendo es que al hacer esto de dejar el hidroxilo abajo cuando uno quiebra la molécula rotándola hacia la derecha tendríamos lo siguiente así queda se fijan entonces ahora porque sabemos que queda así porque si ustedes cuentan tenemos ahí el carbono uno carbono dos carbono tres carbono cuatro y el carbono cinco que es el carbono que tiene el hidroxilo el carbono cinco cuenten desde arriba ahí carbono uno dos tres cuatro y carbono cinco el carbono seis es el CH2OH entonces carbono cinco tiene el hidroxilo proyectado como lo dibujamos para abajo queda inmediatamente al lado del carbono carbonílico sobre el cual va a ciclar entonces este hidroxilo de la posición dos al rotar para la derecha el hidroxilo de la posición dos va a quedar para abajo el hidroxilo de la posición tres al rotar a la derecha queda para arriba el hidroxilo de la posición cuatro queda para abajo y aquí cuidado y el CH2OH queda al rotar a la derecha para arriba entonces tenemos que dibujar y escribir CH2OH y ahora había una doble posibilidad de ciclación dado que el carbono carbonílico es trigonal plano permítanme dibujar el protón proyectado ahí hacia atrás por lo tanto el ataque nucleofílico puede ser por la cara superior y por lo tanto eso implica que el en este caso el aldeído va a generar un alcohol hacia abajo pero si es que fuera al revés o sea si es que el ataque nucleofílico fuera por abajo eso implica de que este oxígeno va a generar un alcohol para arriba o sea si es que el ataque nucleofílico ocurre por esta cara la cara superior en color rojo el oxígeno baja y por lo tanto vamos a tener una disposición trans entre el hidroxilo y el CH2OH en otras palabras vamos a generar el anómero de tipo alfa pero si el ataque ocurriera por la cara de abajo el hidroxilo formado queda para arriba queda cis respecto al CH2OH y por lo tanto tenemos el anómero beta ¿cuál de los dos se forma? se forman ambos ambos tienen igual probabilidad de ocurrir dado que el ataque es sobre un sistema de tipo trigonal plano que no tiene impedimento estérico y por lo tanto el ataque puede ocurrir o por la cara de arriba o por la cara de abajo indistintamente habiendo entendido esto observen acá tenemos ahí el producto final generado el producto final que es la conexión del alcohol que pierde el protón por supuesto y ¿qué cosa? bueno el carbono de aldeído que ahora ya no es un aldeído sino que el oxígeno del aldeído que está acá en color azul se ha transformado en un alcohol y en este caso particular si hacemos el análisis podemos ver que el alcohol y el CH2OH quedaron de tipo trans ¿cómo se llamaba eso? alfa entonces esta es la alfa D porque proviene de un carbohidrato de la serie D más porque es dextrorotatorio eso no hay forma de saberlo es experimental y vean el nombre gluco porque es una glucosa piranosa pirano porque es el anillo ciclado de seis átomos en total por eso se llama piranosa porque está ciclado entonces siempre que vean este término piranosa significa que está ciclado o furanosa también está ciclado pero más chico de cinco ok dice que acá destacado está el hidroxilo hemiacetal que es este hidroxilo de acá el cual en una alfa glucosa está sobre el lado opuesto del anillo desde o respecto el CH2OH el grupo CH2OH en la posición cinco ok está trans es lo que yo estaba explicando recién entonces la pregunta es pero podría quedar beta por supuesto y aunque se formara todo de tipo alfa esto es un equilibrio por eso que acá hay una flecha de equilibrio el carbohidrato se puede volver a abrir a pH fisiológico de una célula y por lo tanto una vez que se abre puede ocurrir el ataque ahora vean aquí al medio por la otra cara entonces ahora si lo hacemos por la otra cara el hidroxilo va a quedar para el otro lado obviamente las flechas no son las mejores pero se entiende la idea de que ahora esto está en equilibrio se puede abrir y una vez abierto puede ocurrir el ataque por la otra cara de tal manera que ahora este oxígeno quede para arriba levantado o sea formamos el anómero beta ok beta porque está cis el hidroxilo respecto al grupo CH2OH entonces de esa manera vemos que en realidad se pueden formar ambos el alfa y el beta indistintamente llegado a este punto es necesario definir este importante concepto llamado muta rotación muta rotación ¿qué es la muta rotación? aquí está la definición formal dice este cambio en la rotación específica hace un valor de equilibrio se llama muta rotación bueno es una definición bastante técnica expliquémoslo en términos más moleculares imaginen que tenemos una disolución acuosa de alfa D glucopiranosa 100% pura entonces partimos de una alfa D glucopiranosa 100% ok solo alfa D glucopiranosa o sea un único anómero inicial ok este sería nuestro anómero permítanme escribirlo anómero inicial observen observen que es alfa por cuanto al hidroxilo de el carbono uno está en disposición trans respecto al CH2 OH el carbono 5 dice que tiene un punto de fusión eso significa MP ok es punto de fusión tiene un punto de fusión de 146 grados celsius y por favor no confundir esta alfa de acá con la alfa de la disposición estereoespacial dice que tiene una alfa de 25 eso significa que tiene una rotación óptica de la luz polarizada a 25 grados celsius de más 112 grados entonces lo que tenemos descrito acá corresponde a la rotación óptica ¿de qué cosa? de la luz polarizada en otras palabras cuando esta disolución de anómero inicial 100% puro de tipo alfa D se irradia con luz polarizada desvía la luz polarizada a la rota en más 112 grados o sea es levorotatorio bueno esta solución de alfa de glucopiranosa pasado un tiempo tiende a un equilibrio me explico como este proceso de ciclación es reversible la alfa de glucopiranosa en disolución se puede abrir este es un proceso lento se puede abrir como vemos acá pero no te dice las flechas el equilibrio está más favorecido hacia la forma ciclada que hacia la forma abierta ya se lo expliqué antes las formas cicladas son más estables que las formas alifáticas abiertas por lo tanto después de un tiempo el sistema se abre y una vez abierto se vuelve a ciclar sin entrar en el detalle de la ciclación se vuelve a ciclar pero quedó ahora para el otro lado quedó el hidroxilo en disposición beta porque está para la misma cara que el CH2OH y bueno se llama beta D más glucopiranosa tiene un punto de fusión de 150 por cuanto esta molécula es distinta a la otra es una molécula que no es idéntica sino que es distinta es un diasterio isómero de la alfa por lo tanto su punto de fusión es distinto es otra molécula estereoquímicamente hablando y tiene una desviación de la luz polarizada o sea una rotación óptica de más 18,7 grados o sea sigue siendo dextrorotatorio pero desvía en otro ángulo la luz polarizada por lo tanto ¿qué significa esto? significa que si ustedes parten de una disolución 100% pura de un carbohidrato y lo dejan ahí en disolución acuosa inicialmente va a tener un valor de rotación óptica que corresponde al valor otorgado por la molécula pura pero después de un tiempo de varias horas porque este proceso es lento ustedes vuelven a medir el valor de la rotación óptica y ya no va a ser 112 tampoco va a ser 18 va a ser un valor intermedio entre 18 y 112 ¿por qué? porque al dejarlo en disolución dado que se abre el sistema no todas las moléculas pero un porcentaje se va a abrir y se va a ciclar y de este mismo formado un porcentaje se va a abrir y se va a ciclar entonces vamos a tener de que en algún momento vamos a llegar a un equilibrio vamos a llegar a un equilibrio donde vamos a tener una mezcla del anómero alfa con el anómero beta en una proporción x no necesariamente en una proporción uno es a uno sino que en una proporción x y por lo tanto como vamos a tener la mezcla vamos a tener que la desviación de la luz polarizada va a tomar un valor intermedio un valor intermedio entre el que genera el anómero alfa y el que genera el anómero beta entonces de esa manera entendemos de que a eso se le llama muta rotación como dice acá el cambio en la rotación específica se refiere de la luz polarizada hace un valor de equilibrio eso es el fenómeno de muta rotación y por qué se produce porque en el equilibrio un carbohidrato 100% puro ciclado ejemplo la forma alfa piranosa en medio acuoso se va a abrir lentamente y se puede volver a ciclar formando el otro anómero beta y por lo tanto va a quedar una mezcla recuerden que no tenemos una única molécula tenemos moles de molécula vamos a tener al final una mezcla de alfa con beta y esa mezcla va a dar un valor distinto intermedio de rotación de la luz polarizada o sea si yo mido el ángulo de rotación y el ángulo humedad 112 yo puedo concluir de que dicha disolución tiene única y exclusivamente el anómero alfa si yo mido la disolución y me da un valor de más 18,7 yo concluyo que dicha disolución tiene única y exclusivamente el anómero beta pero aunque tengamos los anómeros puros y dejamos pasar un tiempo va a ocurrir el fenómeno de muta rotación y por lo tanto al medir en un tiempo x la desviación de la luz polarizada vamos a tener un valor intermedio que no va a ser ni 112 ni 18 sino que un valor intermedio porque vamos a tener ya la mezcla de alfa con beta en una proporción desconocida pero que sin embargo puede medirse experimentalmente podemos separar o por un método más sencillo y algún método de cuantificación podemos ver cuánto tenemos de alfa y cuánto de beta muy bien ahora antes de pasar a la siguiente en este mismo como aquí tenemos las moléculas dibujadas vamos en la estructura del centro que es la estructura de Fischer de manera alifática vamos a contar para ver cómo es que esto está ciclado si contamos desde arriba tendríamos 1, 2, 3, 4 a ver 1, 2, 3, 4, 5 y el carbono 6 por lo tanto el hidroxilo que está ciclando es el hidroxilo de la posición 5 ese es el hidroxilo que va a ciclar con el carbono carbonílico de tipo aldeído el oxígeno ataca nucleofílicamente y se produce el proceso de ciclación ahora si ustedes me preguntaran a mí sobre estos dos a números formados el alfa y el beta cuál de los dos creen ustedes que es más estable y por qué aquí tienen una interesante pregunta de aplicación puede ciclarse ya lo dijimos indistintamente como alfa o beta pero uno de ellos en este caso particular va a ser más estable y por lo tanto va a tener mayor tendencia de formarse el alfa o el beta y por qué independiente de cuál partamos ya imaginen que partimos de la cadena alifática abierta y esto se cicla cuál va a tener mayor probabilidad de formarse en mayor cantidad a través del tiempo va a tener mayor probabilidad de formación el beta ¿por qué? porque en el beta el hidroxilo de la posición uno quedó ecuatorial mientras que en el alfa el hidroxilo de la posición uno quedó axial y por lo tanto va a tener interacciones uno tres diaxiales con los protones los protones de la posición tres que está ahí ahí hay un protón y aquí hay otro protón ¿no es cierto? entonces va a haber interacción uno coma tres diaxial entre los protones y el OH por lo tanto va a haber repulsión recuerden que ahí hay protones en disposición axial pero el otro no va a tener porque el hidroxilo quedó ecuatorial así que desde el punto de vista de la estabilidad termodinámica el anómero beta es más estable dado que el hidroxilo ha quedado en disposición ecuatorial y eso la única forma de verlo y entenderlo es obviamente en una conformación de silla en una conformación o proyección de Hubbard no lo van a poder visualizar apropiadamente bien si quieren pueden ahí anotar también subtítulos ya para aquellos que están tomando apunte en tiempo real que es bastante bueno pedagógicamente hablando ya más que ser un auditor pasivo siempre es bueno tener papel y lápiz a mano para ir anotando alguna cosa ir haciendo o rehaciendo los problemas aunque obviamente puede que esto no lo entiendan o memoricen cabalmente de manera instantánea ya como toda cosa o materia de estudio esto requiere tiempo asimilación y repaso ya yo entiendo que esto no es instantáneo ya salvo algunos casos particulares de mentes privilegiadas por así decirlo ya en el caso en que la mayoría de nosotros obviamente no está pero es conveniente desde un punto de vista pedagógico aunque yo sé que el lápiz puede que haga que no se lo aprendan al tiro inmediatamente pero genera un refuerzo genera un refuerzo mental ayuda bastante entonces pueden anotar ahí formación de enlace glicocídico dice formación de glicócido ya a mí lo que me interesa ya es que entendamos cómo se forma el enlace glicocídico pero primero con ese fin para poder entender cómo es que se forma un enlace glicocídico hay que entender cómo es que se forma un glicócido que es un glicócido es cualquier molécula derivada de carbohidrato cualquier molécula derivada de carbohidrato donde se altera un hidroxilo se altera un hidroxilo observe lo siguiente sin entrar todavía al mecanismo aunque es bastante simple porque se repite la química de acetales yo sé que esto se ve un poco más monstruoso que lo que ya vimos de compuestos carbonílicos pero entiendan de que el centro de reactividad es siempre el mismo ¿cuál? el carbono anomérico ese es el carbono que va a reaccionar es el carbono que tiene la facultad de poder abrirse ciclarse y dar origen a un compuesto nuevo entonces piensen un poco asimilen un poco la imagen primero ¿cuál? bien me imagino que se habrán dado cuenta que lo que está ocurriendo es que el hidroxilo se está transformando en un éter partimos de un OH y tenemos un éter un éter en posición alfa y un éter en posición beta y el nombre es metil porque está metilado alfa de glucopilanosa o sea como le pusimos un metil se llama metil alfa de glucopilanosa y el otro como quedó en beta el mismo nombre pero con una beta como son moléculas distintas tienen distinto punto de ebullición y tienen distinta desviación de la luz polarizada la primera es dextrorotatoria la segunda es levorotatoria así que si quieren hasta podríamos anteponerle acá en el primer caso un más entre paréntesis y al otro le podríamos anteponer un menos porque es leorotatoria bien vamos ahora a la parte de reactividad ¿cómo es que se consigue esta reacción química entre un carbohidrato y un metil? no es que uno lo haga reaccionar con un metil sino con metanol entonces el reactante es el carbohidrato más un alcohol de interés que queremos insertar en este caso metanol como catalizador para la reacción se ocupa ácido clorhídrico el ácido clorhídrico es el catalizador de la reacción y por otra parte este tipo de reacción entre un alcohol y un hemiacetal reacción que ya vimos para la prueba dos y ustedes pueden repasar su contenido ahí por favor se está perdiendo agua o sea hay una deshidratación aquí dice menos HOH ¿por qué está escrito así? para que entiendan de que el agua que se forma esto es lo mismo que agua el agua formada se forma porque se pierde el hidroxilo anomérico que está escrito acá en color negro y al mismo tiempo se pierde un protón de color rosado acá que es del metanol y ese protón con este hidroxilo forman agua y esa agua es expulsada y queda conectado en vez de lo H el CH3O proveniente del metanol por eso el código de colores es bastante pedagógico este esquema no está porque sí ese código de colores para que ustedes entiendan y la regla mnemotécnica queda entonces así ilustrada que el glicócido se va a formar por expulsión del hidroxilo en forma de agua y conectar ahí a esa posición el alcohol sin el protón así de simple esa sería la regla mnemotécnica y con esta regla mnemotécnica ustedes podrían dar origen a cualquier glicócido ¿por qué? porque el mecanismo se repite lo único que cambia es el alcohol empleado ahora ustedes dirán pero ¿y qué pasa si yo quiero hacer esta reacción pero en otra posición yo quiero cambiar otro hidroxilo? no esta reacción es para transformar o mejor dicho metoxilar o alcoxilar la posición uno que estoy destacando no es para transformar en metoxi otra posición como la dos la tres etcétera no esta reacción ocurre exclusivamente en la posición uno y ahora ¿por qué es tan importante entender esta reacción? porque piensen lo siguiente en vez de ocupar un metanol yo podría ocupar un etanol entonces pensemos ¿qué pasa si ocupamos un etanol? miren aquí mismo ahora imaginen que el que yo voy a ocupar es este CH3 CH2 OH ¿ya? y con ácido clorhídrico como catalizador ¿qué se va a formar si en vez de un metanol ocupamos un etanol? bueno dibujemos la molécula la raíz en la mnemotécnica nos dice mantenga todo lo que usted ahí tiene ¿ok? mantenga el oxígeno mantenga todo y bueno aquí obviamente tenemos este hidroxilo ya hacia abajo este otro para arriba este otro para abajo y finalmente el CH2 OH pero en la posición uno ya ahí para no estar dibujando los dos lo voy a hacer así para no estar dibujando el que queda para abajo y el que queda para arriba lo hago ahí con la culebrita esa que significa que vamos a tener la mezcla del que queda para abajo y el que queda para arriba ¿qué vamos a tener acá entonces? si estoy colocando etanol y por eso la importancia de entender esta reacción es tan simple como ahora dibujar o escribir O CH2 CH3 o sea el etanol se incorporó perdiendo un protón y por lo tanto se está formando como subproducto de reacción una molécula de agua y si en vez de ocupar metanol o etanol ocupo otro alcohol lo mismo para cualquier otro alcohol un alcohol OR el proceso es el mismo se pierde el hidróxilo 1 anumérico y se conecta a dicha posición el OR y si en vez de ocupar entonces un alcohol convencional ocupo el hidróxilo alcohólico de otro carbohidrato entonces ahí está la importancia de esto porque entendiendo esto entendemos cómo es que los carbohidratos se conectan entre sí repito ya voy a tapar la imagen ahí para que no se confundan con el de abajo este mismo proceso y este mismo mecanismo de hecho aplica cuando en vez de conectar un metanol un etanol o cualquier alcohol orgánico clásico ustedes quieren conectar otro carbohidrato porque un carbohidrato ¿qué es lo que es? un aldeído o una acetona polihidroxilado entonces si ustedes ocupan el OH de otro carbohidrato ¿cuál OH? cualquiera hay muchos OH entonces puedo ocupar el OH de la posición 1, 2, 3 cualquiera ¿de qué va a depender eso? de la molécula final que quiera formar del disacárido o del polisacárido si es que lo repito varias veces que quiera formar los más comunes empleados son los de la posición 1 y los de la posición 4 entonces por eso voy a terminar aquí con una flecha genérica en vez de ocupar un alcohol clásico como metanol o etanol podemos ocupar el OH de un carbohidrato y al ocupar el OH de un carbohidrato lo que se va a formar es el compuesto conectado a ver permítanme dibujarlo acá va a quedar un poco chiquitito pero en proyección de Howard lo voy a dibujar genérico ya va a quedar así ahí tengo el carbohidrato inicial y va a tener conectado el OH carbohidrato o sea que estamos diciendo estamos diciendo de que en todo enlace glicocídico se ocupa al menos un carbono anomérico ¿cuál? el del carbohidrato que pierde el OH el carbohidrato que pierde el OH que se deshidrata el carbohidrato que se deshidrata aporta el carbono uno se le saca el OH como agua y a dicha posición uno se conecta el alcohol de cualquier cosa incluyendo un carbohidrato o sea siempre en un enlace glicocídico vamos a estar ocupando al menos un carbono anomérico para la unión glicocídica ahora ¿por qué es eso así? ¿por qué no puedo llegar y conectar la posición que se me dé la gana? porque el mecanismo de reactividad química no lo permite el carbono electrofílico es el carbono anomérico y no otro y como el alcohol es un nucleófilo el nucleófilo se va a conectar al electrófilo al carbono y así es como la maquinaria enzimática de todas las células da origen a los oligosacarios o a los polisacarios así es como se da origen al almidón a la celulosa etcétera con este simple proceso que estamos ilustrando acá donde en vez de conectar un alcohol sencillo lo que hace la maquinaria enzimática de la célula biológica es conectar un OH de otro carbohidrato a el carbohidrato inicial podría ser carbohidratos del mismo tipo o carbohidratos de distinto tipo entonces podemos tener homo polisacáridos o heteropolisacáridos dependiendo si estoy conectando cosas iguales siempre el mismo fragmento o carbohidratos distintos bien vamos profundizando un poco en esto aquí en la parte de abajo tenemos la representación genérica de cualquier glicócido o sea de cualquier carbohidrato conectado a través de la posición uno con un alcohol OR cualquiera entonces partimos ¿no es cierto? nosotros de un alcohol ROH que es este que está acá que le llaman aglicona o sea la parte ¿no es cierto? alcohólica que se conecta al carbohidrato de interés recibe este nombre de aglicona y nuestro carbohidrato inicial nuestro azúcar inicial conecta a través del carbono uno cualquier alcohol podría ser el alcohol de otro carbohidrato y por lo tanto de esa manera generamos un glicócido acá dice que en términos generales desde el punto de vista químico de laboratorio son estables en soluciones básicas ahora con este método uno puede tener una larga cadena por ejemplo como almidón y esta larga cadena porque yo puedo conectarlos indefinidamente se puede hidrolizar con agua y enzimas obviamente para liberar el mono sacárido y ese ser combustionado dentro de la maquinaria redox de la célula para generar ATP entonces la forma polimérica por ejemplo en forma de almidón que es muy común en todas las células es la forma para guardar energía ya la forma para que esa energía sea para que después digamos para que pueda ser útil tiene que ser hidrolizado no queda otra alternativa bien ¿cómo es el mecanismo? ahora vamos a la parte importante y trascendental para que entiendan más allá de esa regla neumotécnica que les acabo de ver que por cierto es muy buena muy pedagógica en una primera etapa se protona el hidroxilo anomérico entonces todo mecanismo parte con la reacción ácido base que es la reacción más rápida dijimos que había ácido como catalizador entonces lo que va a ocurrir es que se va a protonar como podemos ver acá el hidroxilo capta el protón de un ácido por ejemplo ácido clorhídrico que está actuando como catalizador capta el protón se forma un anión y esto que se forma acá es una molécula de agua intramolecular una molécula de agua de acuerdo a lo que vimos en las clases de reactividad de sustitución y eliminaciones es un buen grupo abandonante un OH es un mal grupo abandonante entonces nunca sale pero como agua es un excelente grupo abandonante entonces lo que va a ocurrir ahora es que el par electrónico del oxígeno acetálico forma un enlace doble pseudocarbonílico con expulsión de la molécula de agua y por lo tanto tendríamos este intermediario de tipo cation donde vemos que lo que se está formando acá es un pseudocarbonilo ¿por qué digo un pseudocarbonilo? porque obviamente no es un carbonilo propiamente tal y además en esta posición aquí hay un protón que no está dibujado ¿ok? es como que tenemos un aldeído dentro de la estructura y este carbono aldeídico que sería el carbono uno en este caso es un carbono de tipo trigonal plano sp2 y por lo tanto ahora puede experimentar el ataque nucleofílico del alcohol con el que lo estamos haciendo reaccionar que es el alcohol del primer ejemplo sea metanol por la cara de arriba o por la cara de abajo entonces en la segunda etapa lo que ocurre ahora es el ataque nucleofílico primero la activación del carbohidrato con el ácido clorhídrico por pérdida de agua y formación de un cation y ahora el ataque del carbono pseudocarbonílico por el alcohol y recuerden este alcohol que está acá perfectamente podría ser un OH de un carbohidrato ok de otro carbohidrato por ejemplo lo H de la posición cuatro de una glucosa que de hecho estamos trabajando aquí con glucosa entonces imagínense que lo H acá este OH de la posición cuatro de otra glucosa sea el que está atacando acá entonces se va a formar una unión de tipo uno cuatro en ese caso bueno aquí estamos ilustrándolo con un metanol el más simple de todo para que no se confundan el ataque puede ocurrir por arriba o el ataque puede ocurrir por abajo si el ataque ocurre por arriba el metanol va a quedar unido por arriba valga la redundancia que sería el equilibrio químico que se muestra acá en la letra A donde tenemos el metóxil dibujado hacia arriba ¿ya? y como tiene un protón ese oxígeno queda con carga positiva ahora si ataca por abajo el metóxil valga la redundancia va a quedar unido por abajo por la cara inferior y está positivo porque tiene un protón y por lo tanto en la etapa final una reacción ácido base donde lo más probable es que el agua del medio otra molécula de agua del medio o bien el cloruro del ácido clorhídrico si es que estuviéramos empleando ácido clorhídrico capte el protón entonces aquí dice a menos el contrañón capta el protón y se forma un éter neutro o sea los enlaces glicocídicos son enlaces de tipo éter ya pero si somos más puristas como es un éter que está unido a otro oxígeno son enlaces de tipo son enlaces de tipo cetales son enlaces cetálicos bueno lo mismo acá puede tomar el protón estabilizarse este asunto o sea vuelve el par electrónico sobre el oxígeno y queda neutro como acá el OCH3 quedó cis respecto al CH2OH quedó para la misma cara este es un glicócido de tipo beta pero como acá quedó trans respecto al CH2OH es un glicócido de tipo alfa entonces así hemos visto que es posible que se formen ambos se forman ambos en la misma proporción solamente que lo más probable es que a través del tiempo esto se concentre si es que hay mucha rotación en el beta por cuanto este es más estable ya porque el OCH3 quedó de manera ecuatorial este es el metil beta de glucopiranócido ok no es glucopiranosa porque no es una glucosa solita es un piranócido porque tiene incorporado un metil en la posición 1 perfecto habiendo entendido esto vamos a ver algunos ejemplos concretos para de ahí desarrollar manualmente algunos problemas también pero primero veamos algunos ejemplos concretos donde ya está conectado un carbohidrato a otro carbohidrato mediante el mecanismo que acabamos de explicar donde en vez de conectar un metanol azul conectamos un carbohidrato azul a otro a través de la posición 1 entonces observen lo siguiente primero detengámonos acá en el de color rojo que es una glucosa esto es una glucosa ok una glucosa conectada a una fructosa por lo tanto este disacárido se llama sacarosa esta es la famosa azúcar de mesa el azúcar comestible el azúcar de caña es esta molécula que estamos mostrando acá y lo que nos interesa es la conectividad la conectividad del carbohidrato la glucosa está conectada a la fructosa mediante el carbono 1 ya perfecto si vimos que siempre en un enlace glicocídico es el carbono 1 el carbono electrofílico al cual se tiene que conectar el OH alcohólico de otra molécula en este caso se conectó al OH de la posición 2 de la fructosa que tenemos acá ahora este oxígeno de la posición 2 de la fructosa nótese que esta posición 2 de la fructosa es la posición anomérica de la fructosa ¿por qué es la posición anomérica? ¿por qué no es la 1? porque en el caso de la fructosa tal como está acá ciclada y por eso les digo vamos a hacer ejercicios también de ciclación ahora de esto cuando terminemos de ver estos ejemplos este carbono 2 es anomérico porque es el carbono que está conectado simultáneamente a dos oxígenos y no hay otro si ustedes revisan acá el 3 el 4 el 5 ojo el 5 tiene un oxígeno y después tiene un CH2 así que no es anomérico el 2 acá es el anomérico entonces como quedaron conectados de esta manera a este enlace glicocídico le vamos a llamar un enlace de tipo 1,2 glicocídico y vamos a ir puliendo esa terminología bueno primero le vamos a llamar unión glicocídica o enlace glicocídico enlace glicocídico 1,2 ya pero un segundo así no más bueno dejarlo así sería algo incompleto en realidad porque fíjense en lo siguiente la glucosa está aportando una disposición de tipo alfa ahora como sabemos que es alfa porque el oxígeno está quedando trans respecto al famoso CH2H está trans o sea es una alfa glucosa el oxígeno está alfa en la glucosa entonces vamos a decir de que la denominación ya más correcta de esto sería enlace glicocídico 1 alfa y ahora veamos el otro y como es el hidroxilo anomérico de la fructosa será alfa será beta observen lo siguiente voy a ocupar otro color para destacarlo marquémoslo así con un círculo miren el oxígeno y el CH2H acá está el oxígeno para abajo véanlo ahora desde el punto de vista de la fructosa olvídense de la glucosa la fructosa el OH que era inicialmente porque está en un OH está para abajo y el CH2OH del otro extremo o sea donde termina el carbohidrato el CH2OH terminal también está para abajo o sea están cis y cuando estaban cis eso se llamaba beta por lo tanto nuestro enlace glicocídico se llama enlace 1 alfa 2 beta glicocídico ese sería el término técnico más correcto de la unión que estamos viendo entre estos dos carbohidratos y aquí hay una representación un poco más pulida donde se ha transformado la proyección de Howard en una proyección de silla para poder ver cómo es esta unión es una unión de tipo 1 alfa 2 beta glicocídica donde hay una unión a través del carbono 1 de la glucosa y del carbono 2 de la fructosa en disposiciones alfa y beta respectivamente bueno esta molécula entonces repito es el disacárido sacarosa el azúcar comestible veamos ahora otra el azúcar de la malta maltosa que está formada por dos monómeros idénticos ¿cuáles son los monómeros? glucosa conectándose a otra glucosa ya no es glucosa más fructosa es una glucosa más glucosa bueno analicemos el enlace fíjense primero en la de la izquierda tenemos que el carbono anumérico es el carbono 1 ¿de qué tipo es el carbono 1? tiene el oxígeno hacia abajo respecto el CH2OH terminal o sea está trans por lo tanto es una disposición 1 alfa es una disposición 1 alfa glicocídica porque está haciendo una unión con otro carbohidrato con otra glucosa es una disposición 1 alfa entonces voy a ir escribiendo el nombre esto sería enlace glicocídico ya sabemos que es 1 alfa y ahora veamos el de al lado ¿ok? es otra glucosa es la misma glucosa que la inicial vean el hidroxilo 2 está para abajo este también el hidroxilo 3 está para arriba este también el hidroxilo 4 aquí quedó para abajo pero está formando parte del enlace acá está libre y está para abajo después el CH2OH para arriba CH2OH para arriba así que es la misma glucosa son dos glucosas idénticas entonces ¿a través de qué OH está conectado? a través del OH de la posición 4 este alcohol fue el que atacó al carbono anomérico y liberó agua ¿ok? este fue el que atacó y se enlazó enzimáticamente ahora la posición 4 ¿esta alfa o esta beta? no aplica mucho cuidado ¿pero cómo? no porque el tema de alfa o beta era para determinar el tipo de anúmero sobre el carbono 1 este carbono de acá es el carbono 4 así que aquí en el carbono 4 no aplica ni alfa ni beta esa nomenclatura es para definir la posición del oxígeno anomérico sobre el carbono 1 así que repito aquí cuando está unido a otra posición que no sea la anomérica porque en el caso anterior de la fructosa alguien me puede decir sí pero ahí usted tenía la posición 2 era el 2 pero era el carbono anomérico entonces cuando está conectado por un oxígeno que no es anomérico no aplica eso de alfa o beta entonces esto que está acá no es ni alfa ni beta o sea no aplica no aplica a definir a dicho alcohol como alfa o beta entonces más simple esta es una unión 1 4 1 alfa 4 glicocídica o también se puede abreviar así se puede abreviar lo que es lo mismo como enlace enlace ahí escribamos lo completo alfa 1 4 glicocídico o a veces se pone la alfa también después o sea a veces dicen enlace 1 4 alfa glicocídico da lo mismo porque la posición alfa aquí entendemos claramente que es la posición del carbono anomérico que en este caso es el carbono 1 del primer carbohidrato porque la posición 4 no es ni alfa ni beta porque no es anomérica así que no aplica esto de clasificarla como alfa o como beta ya por favor para que no se vayan a equivocar en la prueba porque yo les voy a poner ejercicios donde se van a enfrentar a por ejemplo un disacario ya hecho ni siquiera que lo tengan que ustedes conectar un disacario ya formado o un trisacario o lo que sea y yo les voy a decir qué tipo de unión tiene y ahí ustedes van a tener que determinar primero a ver cuáles son los puntos de unión la 1 con cuál ya la 1 con 2 con 3 con 4 ya listo una vez que determinan eso de ahí hay que ver si es alfa o beta y si eso de alfa o beta aplica para uno solo o para los dos en este caso aplicaba solo para uno porque es el primer carbohidrato que coloca el carbono 1 anomérico y el segundo un hidróxilo que no es anomérico así que sería el enlace alfa 1,4 glicocídico en el caso de la maltosa ¿qué es la maltosa? es un disacario también comestible también tenemos enzimas que puede romper este enlace para poder digerirlo ahí dice dos representaciones porque de nuevo vean que interesante aquí abajo está la representación ahora de 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 silla perdón de lo mismo que está arriba que dicho sea de paso es otro de los ejercicios que ustedes enfrentan en la prueba que es comparación de estructura o sea a partir de esta estructura tienen que encontrar cuál es la proyección de silla correcta y ahí es nada más que ser muy metódico y empezar a ver ok aquí como está la culebrita significa que la posición uno de acá puede quedar tanto para arriba como para abajo no es relevante después ya está fijo el hidróxilo 2 tiene que estar para abajo aquí está para abajo el hidróxilo 3 tiene que estar para arriba acá está para arriba a ver me salto la unión glicocídica por un segundo el CH2OH para arriba también está para arriba el mismo análisis lo hacen en el de la izquierda hay que ver que esté todo igual luego tenemos que ver esto el carbono 1 acá está alfa el oxígeno tiene que ser alfa o sea para abajo trans respecto al CH2OH entonces aquí ustedes se revisan si está bien quedó para abajo y eso es trans trans respecto al CH2OH trascendental eso tiene que estar así si no está así es otra unión distinta y por lo tanto es otro compuesto segundo a ver la posición 4 no es ni alfa ni beta pero acá yo veo que está para abajo entonces aquí sí está para abajo quedó ecuatorial hacia abajo aquí quedó axial para abajo así que está correcto ambas estructuras son idénticas una es Howard y la otra es silla obviamente la de silla es la que se asemeja más a la realidad la proyección de Howard es un esquema simplista para poder entender la estructura del carbohidrato de manera rápida por eso dice dos sí adelante si ahí no aplicaba lo de alfa ni beta ¿por qué en la descripción de la figura dice dos representaciones de la estructura del anómero beta y dice alfa por ahí? ah claro lo que pasa es que dice dos representaciones de la estructura de el anómero beta de más maltosa lo que pasa es que a ver en este caso este hidroxilo respecto al CH2H está alfa ¿ok? este está alfa es una unión de tipo alfa porque está de tipo trans y aquí dice ah no pues entonces hay un error a ver porque espérense aquí dice que es la estructura de tipo beta no esto es un error y de hecho lo reconocen porque luego ah ya entiendo miren a ver no se confundan con la primera parte del enunciado ya porque está un poco confuso veamos el nombre final veamos el nombre final de el disacárido observen lo siguiente todo lo que he dicho hasta el momento está correcto no hay nada que corregir ¿ok? el primer carbohidrato se está enlazando con una unión de tipo 1 alfa 4 glicocídica aquí dice que el nombre completo de todo este sistema sería 4 oxígeno eso significa O ahora ¿de dónde viene esto 4 O? viene de que comienzan a nombrarlo de derecha a izquierda o sea como está conectado por la posición 4 de derecha a izquierda se llama 4 O porque el oxígeno está formando el puente 4 O después dice alfa D ¿por qué? porque ahora este oxígeno está alfa respecto al CH2OH entonces de ahí viene alfa D finalmente terminan diciendo glucopiranosil ¿de dónde viene eso? de que son dos glucosas en forma piranosa glucopiranosil ya todo el sistema termina siendo una glucopiranosa y luego dice beta de glucopiranosil entonces la pregunta es y esto es lo que genera la confusión ¿y de dónde sale esa beta en el nombre YUPAC final? bueno esa beta que ustedes ven ahí permítanme maximizar un poquito la imagen viene de que acá quedó intencionalmente dibujado el extremo derecho como beta o sea acá se muestra primero que les da lo mismo el lado si el hidroxilo quedó para arriba o para abajo pero acá en la proyección de silla intencionalmente los autores acá dibujaron el OH para arriba por lo tanto si el OH quedó intencionalmente dibujado para arriba ustedes tienen que ver este OH y el CH2OH que le corresponde dentro de la misma estructura ¿cómo están? están cis y como están cis eso se llama beta o sea esta beta que está acá no es para nombrar al carbono 4 esta beta es para nombrar al hidroxilo terminal de la posición 1 beta D glucopilanosa de ahí proviene ya así que gracias por la observación no es que haya una posición 4 beta no eso no existe este beta repito es para señalar la disposición estereoquímica del hidroxilo anomérico de la posición 1 del carbohidrato glucosa que está a la derecha esa posición 1 que está ahí muy bien bueno eso respecto al nombre UPAC ya ahí quedó dicho sea de paso quedó explicado obviamente es más fácil decirle maltosa a seca a todo esto sí pero si uno dice maltosa nomás uno no tiene idea cómo es la conectividad en cambio este nombre nos describe cómo es la conectividad del sistema donde se está describiendo por parte primero no es cierto cómo están unidos a través del oxígeno 4 y que la primera parte es una unión de tipo alfa D glucopilanosil porque quedó conectado a través del oxígeno 1 en disposición alfa y que la segunda parte de acá es un beta glucopilanosa o sea el hidroxilo acá lo dibujaron intencionalmente en beta si lo hubiésemos dibujado para abajo este hidroxilo intencionalmente sería alfa muy bien lactosa ¿qué es la lactosa? otro disacario pero con una unión particular distinta a la que estábamos viendo recién la lactosa es el azúcar natural que viene en los lácteos en la leche de vaca y la lactosa se caracteriza porque en muchos adultos y algo muy típico acá en la población chilena adulta no puede ser metabolizado apropiadamente o sea perdemos muy probablemente ya en la adultez comenzamos a perder por falta de consumo del mismo lácteo comenzamos a perder la biosíntesis de la enzima lactasa que corta este enlace ¿ok? comenzamos a perder la capacidad de romper el enlace de la lactosa las bacterias que tenemos en el estómago si lo pueden romper y por lo tanto las bacterias que están en el estómago se comienzan a alimentar de la lactosa y comienzan a generar una liberación excesiva de gases se genera mucho un meteorismo por eso las personas que no tienen mejor dicho que tienen intolerancia a la lactosa son aquellas que no obtienen la cantidad suficiente de enzima lactasa de manera natural y no pueden consumir lácteos o tienen que consumir lácteos sin lactosa a ver denme un segundo se cayó la imagen voy a voy a tratar de reproyectar inmediatamente un segundo pueden ver apropiadamente la imagen muchas gracias bien entonces volviendo al tema estábamos diciendo que esta lactosa no puede ser digerida ya pero hay muchos otros organismos que si la digieren sin ningún problema a nosotros las personas nos cuesta más sobre todo en la adultez veamos cómo es la conectividad la lactosa la lactosa está formada por la unión de dos monómeros distintos por una parte en color azul esta molécula que vemos acá es la molécula de galactosa ahora esta galactosa es distinta a la molécula roja de acá que es la glucosa ahora si ustedes se fijan en qué difieren la galactosa tiene el hidroxilo de la posición 4 para arriba mientras que la glucosa recordarán tenía el hidroxilo de la posición 4 para abajo y esa es la única diferencia entre glucosa y galactosa la galactosa tiene al revés el hidroxilo de la posición 4 bueno esta entonces es la galactosa entonces vamos analizando cómo están conectados a través del carbono 1 de la galactosa entonces primer análisis tenemos ahí el carbono 1 entonces este sería un enlace glicocídico de tipo voy a maximizar para que podamos hacer el análisis y no se enreden sería un enlace de tipo glicocídico 1 y ahora veamos si es que alfa o beta el hidroxilo o el oxígeno que era hidroxílico acá está cis respecto el CH2H aquí está para arriba y este CH2H está para arriba por lo tanto eso está cis y como está cis eso que significa que es de tipo beta entonces sería 1 beta ya es un enlace glicocídico 1 beta porque el oxígeno y el CH2H están cis que más vamos ahora a la glucosa del lado derecho mediante que posición está conectada a la glucosa entonces buscamos el anomérico ¿será este el anomérico? no el anomérico está acá a la derecha este es el que tiene los dos oxígenos entonces ese es el carbono 1 de ahí seguimos 2 3 4 entonces está conectado a través del carbono 4 esa es una unión 1 beta 4 glicocídica esa es la descripción del enlace glicocídico esa descripción describe esto esta descripción 1 beta o 1,4 beta también sería más abreviado decir 1,4 beta porque el beta solo aplica el 1 es la descripción del enlace entre los dos monómeros entre los dos glicócidos ok pero nos queda por definir cómo está acá en la glucosa el hidroxilo anomérico por eso que en el nombre UPAC aparece una letra griega más para describir este último que queda acá ¿cómo quedó ese último? bueno para que no se vayan a confundir ahí lo voy a escribir con otro color más suave este último está cis y por lo tanto es de tipo beta ¿ya? pero este no participa en la unión glicocídica por eso yo no pongo 1 beta 4 beta no porque la posición 4 no aplica si es que alfa o beta entonces vamos ahora al nombre UPAC para que lo podamos ver aquí al lado antes de ver la imagen de tipo silla fíjense dice acá las dos representaciones de el anómero beta de lactosa ya anómero beta de lactosa le llaman porque este hidroxilo de acá quedó beta el hidroxilo final a eso se refiere bueno el nombre UPAC sería 4O de nuevo igual que de nante parten inmediatamente nombrando al oxígeno que forma el puente está en la posición 4O es un O de oxígeno ya entonces se parte nombrando el oxígeno con la numeración mayor del carbohidrato de la derecha 4O 4O ¿qué más? ahora viene la unión beta o sea es una unión de tipo beta una unión glicocídica beta eso significa esta beta que está acá inmediatamente después de nombrar el puente y ahí el nombre de este carbohidrato de la izquierda que es lo que era una galactosa por lo tanto como era una degalactosa sería degalactopiranosil ¿por qué? porque es piranosa o sea está ciclada y la terminación il significa que lo consideran como el fragmento que está conectado a la glucosa de la derecha luego esto termina nombrando nada más que la glucosa de la derecha y como en la glucosa de la derecha el hidroxilo quedó beta por eso aquí hay otra beta que dice beta de gluco porque es glucosa piranosa porque está ciclada pero insisto esta última beta que se menciona acá no tiene nada que ver con la descripción del enlace glicocídico el enlace glicocídico ya lo describimos como un enlace 1,4 beta glicocídico esta última beta es la descripción del hidroxilo anomérico libre que no está enlazado a nada muy bien ah bueno y en la parte de aquí abajo tenemos la formación de silla donde tenemos que revisar que esté bien de manera correlativamente traspasado los sustituyentes les voy a dar ese trabajo a ustedes solamente revisemos rápido acá si es que está bien el enlace glicocídico ya entonces rehagan esto en casa comparen ya todos los hidroxilos si es que están bien proyectados o no porque se les va a evaluar esto vean acá la posición 4 tiene el oxígeno para abajo en la glucosa entonces bajamos si está para abajo quedó ecuatorial para abajo que más en la la galactosa el oxígeno 1 está para arriba y aquí vemos que si está hacia arriba por lo tanto está bien dibujada la conexión entre las dos conformaciones de silla es correcto ok y este sería nuestro enlace 1.4 beta glicocídico podemos volver a escribir acá entonces esa unión se llama 1.4 beta glicocídica enlace 1.4 beta glicocídico ah y ahora nos estamos entonces expandiendo y complicando un poco más ¿qué dice acá? almidón un almidón es un polímero formado por 500 o más monómetros de glucosa entonces el almidón por definición es el polímero formado por la unión de 500 o más glucosas por lo tanto es un polímero de gran tamaño de alto peso molecular ¿qué particularidad tiene? bueno vamos primero a la parte netamente estructural para definir el enlace glicocídico ¿cómo es un enlace del almidón? ¿cómo está formada la unión en el almidón? son 500 glucosas o más en cadena concatenadas por la misma unión glicocídica que se repite una y otra vez por lo tanto vamos a tener que al final de la cadena a la derecha va a quedar un carbono anumérico libre bien partamos de acá entonces veamos que esta molécula que está acá corresponde a la glucosa esta es una molécula de glucosa que tiene está entre paréntesis porque este es el fragmento que se repite n veces tiene conectado a través de el oxígeno anumérico uno otra glucosa entonces tratemos de definir cómo es la unión entre estas dos glucosas el oxígeno aquí va para abajo este otro aquí está hacia arriba ya bueno si vemos el oxígeno y el CH2H esta es una unión de tipo alfa ok aquí arriba lo dice ya está resuelto dice alfa 1-4 glicocídica unión 1-4 glicocídica alfa bueno porque repito el oxígeno de la posición uno respecto a este primer carbohidrato visto a la izquierda está para abajo respecto al CH2OH o sea está en trans y por lo tanto es una unión de tipo alfa luego el carbohidrato de la derecha la glucosa de la derecha está ocupando el OH de la posición cuatro es muy común esto ya que hayan uniones 1-4 entre los carbohidratos empleados en las células vivas pero la unión 1-4 puede ser de distinto tipo ya alfa o beta dependiendo de la orientación vean que acá la orientación la orientación no es ni alfa ni beta es simplemente el hidroxilo de la posición cuatro por lo tanto a esta unión le llamamos unión alfa 1-4 glicocídica y se repite 500 o más veces porque después acá se sigue enlazando otra glucosa o sea acá si ustedes fijan este oxígeno de la posición 1 que estoy marcando aquí con el cursor está alfa nuevamente respecto al CH2H o sea es alfa 1-4 con el que sigue glicocídica y el que sigue lo mismo alfa 1-4 glicocídica etcétera 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 o sea tenemos una cadena gigante enorme polimérica todas las glucosas conectadas con esta forma alfa 1-4 glicocídica esa sería entonces la estructura a nivel químico del lase del almidón y ahora obviamente como nos interesa la parte más macroscópica de esto bueno y esa hebra ¿qué forma tiene tridimensionalmente hablando? la hebra de almidón de 500 o más glucosas formado por la conectividad alfa 1-4 glicocídica o 1,4 alfa glicocídica es lo mismo adopta tridimensionalmente en el espacio forma de espiral entonces si pudiéramos ver la hebra completa veríamos esto que estamos ilustrando acá un perfecto espiral que avanza y avanza y avanza o sea una cadena en espiral una mono hélice entonces esto sería una mono hélice tenemos una estructura helicoidal ahora la pregunta es ¿por qué adopta una estructura helicoidal? ¿cómo es que puede quebrarse en el espacio para adoptar una estructura helicoidal tan perfecta como esta que estamos describiendo acá? es una verdadera hélice perfecta que sigue así hasta 500 unidades o más bueno esa estructura de mono hélice se debe a la formación de puentes de hidrógeno intracatenarios dentro de la misma cadena se van a ir formando puentes de hidrógeno que van a hacer que esto se vaya curvando y curvando y curvando de tal manera de tener esta estructura helicoidal bueno aquí no se puede describir muy bien ya lamentablemente la proyección está bastante simplificada pero que les consta ustedes que lo que hace que esto se va curvando es que dentro de la hélice de un lado a otro se forman puentes de hidrógeno ¿entre quién? entre los hidroxilos un protón establece un puente de hidrógeno con un oxígeno y eso arquea la cadena o sea la cadena no está estirada la cadena tiene forma de hélice y eso tiene una razón de ser porque esa estructura de hélice es más compacta que una estructura desarrollada lineal ¿y qué ventaja tiene eso? de que al ser una estructura compactada helicoidal ocupa poco espacio y como ocupa poco espacio el almidón puede ser guardado almacenado compactado apropiadamente en órganos o retículos en las células estando disponible como fuente de energía siempre que sea necesario siempre que necesitamos energía viene una enzima que aquí del extremo empieza a liberar glucosas de tal manera que esas glucosas lleguen a las distintas células y sirvan de fuente de generación de ATP entonces la razón de ser que la la reserva energética de las células de casi todos los organismos sea de tipo almidón es porque el almidón tiene esta particularidad que gracias al enlace alfa 1-4 glicocídico que se repite en más de 500 unidades esa unión alfa 1-4 glicocídica permite que se formen puentes de hidrógeno intracaternario dando origen a una estructura helicoidal compacta capaz de ser almacenada en los organismos y nosotros tenemos las enzimas y casi todos los animales tienen las enzimas necesarias para poder cortar este enlace alfa 1-4 glicocídico y liberar la molécula de glucosa para ser consumida ¿qué pasa ahora con la celulosa bueno la celulosa también está formada por una sucesión de glucosas alrededor de 2000 glucosas dan origen a una hebra de celulosa y también están conectadas a través de la posición 1 que señalo aquí con el cursor y la posición 4 o sea que la celulosa es muy parecida al almidón en cuanto a enlace pero la disposición estereoquímica es otra entonces también es una unión 1-4 igual que en el almidón pero con una estereoquímica beta es un enlace beta 1-4 glicocídico beta porque el hidrox el oxígeno de la posición 1 anumérica está en conformación cis respecto el CH2OH entonces si lo vemos acá ahí está el oxígeno y ahí está el CH2OH están cis están hacia la misma cara por lo tanto es un oxígeno beta de la posición 1 y la posición 4 no es ni alfa ni beta sino que el 4 está conectado directamente al 1 por eso se llama beta 1-4 glicocídico y esto se repite n veces eso sería una hebra de celulosa ahora químicamente hablando porque alguien podría decir bueno y por qué entonces si están conectados tan parecidos el almidón y la celulosa por qué no no formar paredes celulares de almidón bueno por dos razones en primer lugar la unión beta 1-4 es más difícil de romper enzimáticamente esta disposición así como en diagonal para arriba que vemos acá es más difícil enzimáticamente hablando de romper le cuesta más a la enzima acceder a este sistema y romper este tipo de unión que la unión del almidón que mostrábamos denante que era la unión alfa 1-4 glicocídica donde el oxígeno quedaba aquí para abajo se formaba como una B la unión entre los dos termodinámicamente hablando esta energía de enlaces mayor y por otra parte al quedar en esta disposición beta la celulosa no forma hélices no tiene la capacidad de formar una hebra helicoidal pero sí tiene la capacidad de formar láminas estabilizadas por puente de hidrógeno que es lo que vamos a mostrar aquí abajo entonces bueno aquí es una representación bastante interesante donde podemos ver que la parte de arriba observen aquí hay una glucosa aquí hacer un esfuerzo ya de visualizar porque está en representación de esferas aquí arriba hay una glucosa y el oxígeno acá está el oxígeno que forma parte del ciclo como podemos ver está invertido está volteado como que esto está volteado sobre el plano de la imagen entonces vemos que este oxígeno hace un puente de hidrógeno con un oxígeno vecino y así y esta glucosa hace un puente de hidrógeno con otro oxígeno vecino de manera lineal entonces tenemos que en la estructura de la celulosa se forman puentes de hidrógeno de dos tipos se forman puentes de hidrógeno de manera horizontal entre las glucosas vecinas que ya están conectadas por el famoso enlace beta 1,4 glicocídico se forman puentes de hidrógeno así horizontales entre una glucosa y la otra que están conectados por esta disposición beta 1,4 glicocídico y más encima una hebra puede interactuar con otra hebra de celulosa por puentes de hidrógeno verticales o sea se puede formar una interacción vertical como podemos ver acá que va desde el plano de arriba al plano de abajo ¿entre quién? entre los hidroxilos por ejemplo aquí vemos que este protón hidroxílico hace un puente de hidrógeno con el oxígeno que forma parte del ciclo de la celulosa que está abajo entonces tenemos también puentes de hidrógeno verticales ¿y en qué creen ustedes que se traduce eso? se traduce en estabilidad química se traduce en robustez se traduce en un entramado es como un tejido por así decirlo de puentes de hidrógeno que si bien es cierto no son uniones covalentes pero son uniones energéticamente sumamente estables los puentes de hidrógeno tienen energías que van desde los desde los 5 ya kilocalorías mol hasta 40 kilocalorías mol entonces tenemos un tremendo entramado de interacciones no covalentes de puentes de hidrógeno aparte de la unión glicocídica que hace que las estructuras de láminas se apilen formando verdaderas paredes muy resistentes esa es la razón de ser entonces de que se emplee por los organismos vivos celulosa como medio de protección estructural y no una estructura helicoidal de tipo almidón bien hemos llegado así al final de la parte técnica de los carbohidratos solamente restaría y como me quedan poquitos minutos quiero culminar por favor con un breve ejercicio ya de aplicación de la parte de ciclación que sí que es la parte que más cuesta consideremos el siguiente carbohidrato si numeramos desde arriba nótese que es una cetoexosa tendríamos carbono uno dos tres cuatro cinco y seis una estructura de tipo ceto porque es una acetona no es un aldeído terminal exosa porque tiene seis carbonos vamos a ciclar para formar la forma furanosa el carbono dos que sería el centro electrofílico claramente con el hidroxilo de la posición cinco entonces lo que le estoy diciendo que vamos a hacer es que este hidroxilo lo vamos a ciclar ahí en el carbono carbonílico ya este hidroxilo va a atacar y vamos a tener una estructura de uno dos tres cuatro cinco o sea una forma furanosa entonces el desafío es cómo la formamos cómo ciclamos bueno primera parte de la estrategia es lo que yo les había dicho en un comienzo vamos a dejar fija la parte de arriba toda la parte de acá arriba va a quedar fija y vamos a rotar la parte de abajo para rotar la parte de abajo tenemos que pensar para qué lado me conviene rotar para que lo H quede abajo me conviene rotar hacia la derecha o sea vamos a hacer esto vamos a rotar así así bueno aquí hay un protón obviamente que va a quedar ahí para el otro lado ya lo aprovecho de dibujar ahí donde no dibujé nada había un protón entonces después de hacer esa rotación mantenemos todo lo demás constante vamos a tener CH2OH acá arriba el carbonilo queda constante el OH también OH ya y y ahora no es cierto a ordenar bien este asunto el OH nos quedó aquí para abajo lo voy a dibujar en color rojo y el resto es el CH2OH sube entonces queda a la izquierda y el protón quedó a la derecha y antes de proseguir nótese que este es una un carburato de tipo D ceto exosa porque es D porque en la proyección de Fischer dibujada correctamente el hidroxilo está a la derecha en el último centro quiral por eso es D ahora yo simplemente apliqué la regla de Fischer que me dice deje fijo lo de arriba y rotea voluntad rotea voluntad para que el alcohol quedara abajo y por lo tanto necesariamente y aquí no se vayan a confundir si les queda mal el problema está mal resuelto el CH2OH queda a la izquierda y el protón a la derecha bueno que dice después la regla rote todo esto a la derecha y por lo tanto y ahora lo dibujamos de manera estratégica quedaría así ya yo voy a enumerar porque tenemos que tener la numeración inicial para no confundirnos esto era carbono 1 2 3 4 5 entonces lo mismo acá carbono 1 2 3 4 y 5 así no nos confundimos yo les recomiendo que siempre estén numerando para que no se enreden en la prueba en la posición 3 tenemos que el hidroxilo está a la derecha y por lo tanto va a quedar hacia abajo cuando rotemos entonces lo dibujamos entonces lo dibujamos para abajo en la posición 4 estaba a la izquierda entonces queda para arriba ya hay cuidado acá y en la posición 5 el OH que está apuntando al carbonilo es este que ya está dibujado y por lo tanto ahora observen cómo va a quedar el resto ya el CH2OH que está a la izquierda cuando uno rote va a quedar mirando para arriba entonces ahí tenemos para arriba el CH2OH y todo lo demás son protones hidrógeno entonces a continuación está la pregunta de cómo ciclar para ciclar podemos conectar el OH al carbonilo por la cara de arriba o por la cara de abajo recuerden que el ataque puede ser por una cara o por la otra porque este es un carbono trigonal plano SP3 aquí no me quedó muy armónico el dibujo pero ustedes entienden que este es un carbono SP2 y por lo tanto yo voy a dibujar con forma de espiral de culebra digámoslo así el enlace porque puede quedar o para arriba o para abajo dependiendo ¿no es cierto? qué es lo que se nos esté pidiendo si no dice nada bueno entonces se forma la mezcla de ambos del que queda alfa y del que queda beta ya entonces el producto de esto sería como si a ver un segundo ahí sí ya seguimos para acá quedaría así voy a rellenar lo que no cambia primero aquí ya teníamos un CH2 o H entonces acá en el carbono carbonílico se va a formar un alcohol pero ¿qué más había acá? había un CH2 o H y entonces si que a ustedes se les pidiera dibujar imaginemos que a ustedes se les pedía el alfa específicamente o sea la forma alfa furanosa ¿qué hubiesen hecho ustedes? esto mismo que tenemos acá y hubiesen dejado intencionalmente el OH abajo ¿para qué? para que quede trans respecto el último carbono de la cadena el CH2OH aquí lo único no confundirse con el CH2OH que está acá no el 1 hay que compararlo con el último de la cadena o sea tendría que este alcohol quedar para abajo y el otro CH2OH para arriba y ahí sería alfa viceversa si se le hubiese pedido el beta bien jóvenes esta es la última diapositiva de hoy ¿qué hubiese pedido?